Hola, ¡Hola, persuasores! Hoy, bienvenidos, vamos con el puro pilete de la Masterclass número 4 del día de ayer, así que arranquemos con este proceso y además dándole la bienvenida al señor Ramiro Párez. Don Ramiro Párez, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de tu vida, hombre? Muy buenas tardes, querido Oscar, un gusto verte por aquí, un saludo muy especial para ti, para tu audiencia que cada día crece más, estás lleno de persuasores y esta manada cada día se hace más fuerte y más exitosa. Me contó un amigo que andan diciendo por ahí que es, en este momento, una de las manadas más grandes de Latinoamérica. Muy bien. Una empresa donde haga un producto, un servicio, lo entregue, le solucione una necesidad a alguien y asimismo genere empleo. Y ese empleo va a hacer que se genere más educación, más cultura y más crecimiento, Oscar. Así que me parece muy loable todo esto que has estado haciendo. Pues mi hermano, muchas gracias por tus palabras generosas, como siempre. Nada, seguimos haciendo este ejercicio porque encontré en el mundo de la persuasión un espacio interesante para trabajar, para poder llevar un mensaje diferente, como tú dices. Y me ha gustado, lo vivo, lo siento, digamos que en los mismos ejercicios de evaluación, que ahorita voy a volver a compartir la encuesta también, me han podido hacer en el feedback, reconocimiento al tema, por lo menos de la pasión también, ¿sí? Porque me encanta el tema, me fascina y me meto en ese rollo de una manera, a veces desmedida. Pero es por lo pasionante que es ese rollo. Bueno, te cuento, te cuento, Ramiro. Tenemos a un acompañante en ese momento en línea que es LPX Diseño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos gustaría, por ejemplo, por favor, si nos puedes ayudar a poner tu nombre ahí al lado de tu marca para poder saber quién eres, cómo te llamas y poder te llamar por nombre también, poder hablar contigo e incluirte en la conversación. Nos vamos rápidamente con el resumen. Imagínate que ayer hablamos sobre las convenciones que se tenían en los funnels o embudos de marketing. Entonces, mostramos este ejercicio en donde yo planteo algunos, algunos iconos súper sencillos de activadores y receptores. ¿Qué son activadores y receptores? Se activa la conversación en un lado, se recibe la conversación en otro lado. Normalmente estamos acostumbrados a que los embudos de venta que vemos en internet son embudos supremamente complejos, supremamente armados, organizados, creados, elaborados. Y cuando yo mismo estaba haciendo el ejercicio de pedagogía de estos embudos, me di cuenta de eso, porque los estudiantes se confundían muchísimo. Cuando representaba un embudo, por más sencillo aparentemente que fuera, en esos súper términos de súper diagramas, empezaba a aparecer mucha, mucha, mucho embolate en el aprendizaje de los embudos. Entonces, ¿qué hice yo? Hola, Leidy Salas, Germán Jiménez. Muchas gracias, Leidy. Bienvenidos. Lo que hice fue hacer estos dibujitos que tengo yo acá y que les estoy compartiendo en pantalla en este momento. Entonces, hablamos y les presentaba uno de los activadores más, más locos que hay, que a mí me encanta y que hay una entidad que lo está trabajando en este momento, que se llama Radio Digital América, que son los boletines de prensa. Pongo los íconos, los explico rápidamente. Boletín de prensa, video en YouTube, publicación en redes sociales, artículos para blog. Gracias. Magnetos o regalos, atención al cliente, conversaciones desde cualquier medio, correo masivo, publicidad en redes, páginas de aterrizaje y tiendas virtuales. Estos son los íconos para que cuando los veamos de aquí en adelante ya sepamos más fácil de qué estamos hablando. Entonces, decía que el boletín de prensa es súper, súper bacano por una razón. Imagínate, Ramiro, que yo aquí en asocio con otros amigos, tenemos una escuela de equitación. Entonces, en algún momento, hace un par de años, pagamos unos boletines de prensa en uno de los medios regionales que más visibilidad tiene para conectar el boletín de prensa con un contacto vía WhatsApp. Y si te digo, está la hora en que todavía me están llegando prospectos de ese embudo. Es un embudo tan sencillo como boletín de prensa publicado, WhatsApp, activador receptor. Es una cosa súper sencilla. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Para mí, en la escuela de equitación, cada usuario que llegue en promedio está dejando un promedio de matrícula mensual, bueno, matrícula, pensión, mensualidad de 200 mil pesos por las clases de equitación. 200 mil pesos en un año son 2 millones 400 mil pesos. Y si mensualmente me están llegando dos personas, quiere decir que estoy cerrando negocios de 4 millones 800 mil pesos en promedio mensuales por una publicidad que se hizo hace, si te digo, hace ya dos años largos. ¿Cómo ves esa estrategia? ¿Cómo ves esa táctica? Pues táctica de marketing. Creo que arrancaría al revés, ¿no? Revisando el tema del retorno sobre la inversión, realmente cuántos obtienen ventas, cantidad de personas que llegaron. Y empiezo a medirlo hacia atrás, porque ahí es donde tengo que ver la efectividad de este paso del embudo. Y ahí es cuando miro a ver si realmente fue efectiva esa táctica de embudo que hice con ese medio que estabas mencionando. Entonces, ¿cuánta gente me llegó? De todos esos que me llegaron, ¿cuánta gente me pidió información o cotización para esta clase de equitación? Y ¿cuántos terminaron comprando? Y puedo seguir de ahí en adelante, bueno, ¿cuántos se sostuvieron en el tiempo? ¿Cuántos se hicieron recompra? Y de ahí para atrás lo empiezo a medir, a sacar los datos estadísticos, que cuando los comparo con otra actividad y con otro medio, me van a decir la realidad de qué tan rentable fui o no. De si valió la pena ese activador que tuve ahí o no. Entonces, las cifras que me parecen positivas, me parecen excelentes, pero realmente voy a encontrar su verdadero éxito cuando saco la métrica completa y cuando lo comparo con otro medio o la misma actividad, pero en un tiempo diferente. Porque seguramente la temporada va a afectar un lugar como Colombia, donde no tenemos cuatro temporadas climáticas como sucede en el primer mundo, sino que cada 15 días hay un puente festivo, hay una celebración especial. Y si le meten las noticias que el tercer pico, que el segundo pico, que la nueva cepa, que se cierra, que se abre, que el pico y cédula, todo el tiempo Colombia comercialmente se mueve. Somos un país sensible, a pesar de lo desperdigados que estamos en todo el país, somos sensibles ante cualquier noticia. Entonces, no es lo mismo sacar una promoción el viernes antes de Semana Santa que sacarla el viernes antes del Día de la Madre. Eso va a afectar todo. Entonces, hay que tener cuidado cuando comparamos, porque deberías comparar contra la misma época del año pasado o del periodo pasado para poder entender si está funcionando o no estoy funcionando lo que estoy haciendo. Pero siempre he dicho que las métricas no son para cortarse las venas o para decir que nos fue mal o nos fue bien. Los números son neutros, neutros. Simplemente tenemos que entender que en un momento tuvimos un mejor resultado y en otro momento el resultado no fue tan bueno. Y de eso lo que tenemos que sacar es aprendizaje. ¿Qué hice y cómo lo puedo mejorar? Creo yo que debería ser la actitud para siempre estar en pro de un mejor resultado. Daria, muchas gracias. Pues te cuento rápidamente. En promedio, en los últimos dos años después de esa pauta que costó 500 mil pesos en ese momento, han llegado entre uno a dos prospectos. Y lo bonito es que prospecto que llega se cierra. O sea, es difícil que alguien decida no llevar a su hijo allá. ¿Por qué? Por la experiencia que vive, porque el parque es un parque grande, porque el lugar tiene todas las comodidades, las adecuaciones. Los caballos están adiestrados para niños. Entonces, el impacto positivo que tiene es demasiado fuerte. Los precios son acorde con el mercado. Es decir, incluso si te digo son un poco relajados con lo que hay en el mercado. Y hay otra cosa importante, es que tampoco es que haya mucha competencia. Ok. Todos esos factores afectan. Tienes un buen producto, tienes un muy buen servicio. Ya la gente está hablando bien de tu marca, está hablando bien de tu producto para ir relacionándolo con los visitantes. Creo que ya tenemos más personas en la sala. Entonces, es importante ir sumando todo eso, porque a veces nos quedamos con un buen producto, con un buen servicio, pero resulta que nadie se entera que existe, ¿no? Entonces, nos quedamos con nuestra empresa guardada o creemos que por el solo hecho de salir con un muy buen producto a internet, ya las personas están haciendo fila para comprarnos. Y no es así. El hecho de que nosotros estemos listos para vender, no significa que nuestro público objetivo está listo para comprarnos. Pero para que cuando nuestro público objetivo esté listo para comprarnos, nosotros tenemos que estar listos para venderles. Y creo que ahí la metodología de los embudos que tú vienes promulgando es muy efectiva, porque nos ayuda a encontrar el perfil y el interés. Porque, ¿a partir de qué edad puede un niño montar a caballo, Oscar? ¿El niño puede montar a caballo inicialmente con la mamá, después de que pueda estar erguido? Esa es la base. Entonces, ¿a partir de qué edad ya puede empezar a tomar tránsito? Un año y medio, más o menos. Un año y medio. Perfecto. Digamos que yo estoy teniendo un hijo hoy, ¿cierto? Hoy. Estamos en abril. Y mi hijo nace en abril. Y yo ya empiezo a proyectar, ¿cierto? Ay, quiero que mi hijo sea futbolista, cantante, médico, abogado. Mejor dicho, uno desde antes de crearlo con la madre, uno ya está soñando con lo que va a ser el hijo. Y la madre por igual. Los padres somos muy soñadores con los hijos. Entonces, fíjate que puede que yo ya tenga el perfil, ¿cierto? Estoy teniendo un hijo. Pero en este momento todavía no tengo el interés porque no puedo montar a mi hijo. Tengo que esperar a que pase un año y medio. Pero tengo que hacer un proceso, señor. No estoy en mi tiempo. No estoy en mi tiempo. Entonces, es perfil e interés. Ya tengo el perfil. Padres de familia con hijos pequeñitos para que entren a la escuela. Pero yo tengo que mantenerme en el radar de él para que cuando el niño tenga un año y medio, dos años, ahí ya le despierto el interés gracias al embudo y ahí ya pueda convertirlo en un cliente mío. Pero de nada serviría ahora de decirle, venga, es que le doy el 99% de descuentos y meta a su hijo ya en la escuela. Pero si no puedo meterlo. ¿Viste? Entonces, no es solamente el mensaje con el que salga. Tiene que ir de acuerdo al interés. O te la pongo por otro lado. Quiero comprar un apartamento. ¿Sí? Uno no se levanta con ganas de, voy a comprarme un apartamento. Bueno, yo sí, todos los días me levanto con ganas de comprarme un apartamento. Pero es, empieza un proceso, ¿no? Uno investiga la zona, si le queda cerca, dónde se va a movilizar, si el apartamento, el edificio, la casa, el lugar, tiene lo que uno quiere, el garaje que uno quiera, la chimenea, la acomodación, si lo puede pagar, si está dentro del presupuesto. Una cantidad de cosas. Y cuando ya tiene eso, empieza a buscar un banco que le preste la plata para poder comprarlo. Y fíjate que se va moviendo en una escala de pasos, que aunque tenga el perfil, va creciendo el interés. Entonces, el mensaje va, debe ir de acuerdo a cada etapa del embudo para obtener los resultados de los que tú estás hablando, que los veo que son muy exitosos. Lo que pasa es que hay otra cosa que no te he dicho. La hipoterapia puntualmente está muy recomendada para niños en situación de problemas de desarrollo cognitivo. Hipoterapia. ¿Hipoterapia o equinoterapia? ¿Hipoterapia o equinoterapia? ¿Señor? Ajá. ¿Dice CD? Dice CD la terapia con caballos. Ok. Entonces, de los niños con los caballos. Bueno, en general, de cualquier ser humano con los caballos. Entonces, puntualmente ya le enfocamos a niños y puntualmente hay un espacio muy especial para niños con autismo o con Asperger o con síndrome de Down. Entonces, cuando una pareja de padres o madres solteras, padres de todo lo que sea, llega con su niño que tiene una situación, una condición especial en su salud, se cierra el negocio. Entonces, se cierra porque es el bienestar del niño que está por encima de cualquier otra cosa. Y si el bienestar del niño cuesta 200 mil pesos mensuales para que él pueda mejorar totalmente su estado permanentemente, las personas lo pagan. Porque no están pagando horas de caballo, están pagando vida de mi hijo, digámoslo así, ¿sí? Claro. Calidad de vida. O sea, que además de eso, estás trabajando la base de la pirámide de las necesidades de una persona. Porque no es, ay, qué chévere y qué plus y qué play que soy porque estoy en clases de equitación. No, estás atacando a la base de la pirámide de las necesidades que es salud y familia, ¿no? Entonces, ahí estás atacando directamente a lo más importante. Solo faltaría que le incluyeras, se le incluye el almuerzo al niño y ya. Y sala para padres, con actividades para padres. Y las hay, y las hay. Y parece, parece broma, pero no lo ves. No sé si tú te acuerdes, si alguna vez lo viviste en tu infancia, de esas fiestas coloquiales de pueblo, pues, que hacíamos antes de agarrar al marrano. No tuve esa maravillosa oportunidad. Cuéntame de qué me perdí. Lo que pasa es, bueno, ahí nos salimos un poquito del tema, pero entonces, como es una granja temática, ¿sí? Entonces, hay muchas actividades de campo, de granja. Entonces, tenemos marranitos, tenemos todo para que los papás también vayan en una bóltica mientras el niño está en la clase, para que puedan ir con el niño. Entonces, es un tema muy familiar, muy de ambiente familiar, muy bonito. Pero bueno, otro día les cuento sobre la granja, otro día les hablo sobre los cerditos de la granja. ¿Qué ocurren los embudos? Hay tres niveles normalmente, que es la captura, la nutrición y el cierre. En la nutrición, la idea es que vayamos formando a las personas, vayamos formándolas para que precisamente no hagamos el tema de pico y palapieza, que es pagar la pauta y mandarlo a la tienda virtual a que te compren. Porque para mí, ese es uno de los peores errores que ocurren en la creación de embudos. Es pagar la pauta y una vez mandarlo a la tienda virtual, sin ningún tipo de segmentación, sin ningún tipo de nada. O sea, si tuviéramos un píxel de seguimiento donde dijéramos que es que esta persona ya ha ido, ya ha mirado, ya se inscribió, ya descargó tres magnetos, ya ha participado, vay, véndele, véndele. Pero si no tienen ni idea de esta persona que ha hecho en su vida, ni cuál es la posible conexión con la marca, que le vas a vender, hombre, si apenas te estás conociendo. Apenas estás sabiendo de ti. Claro. Pero te hago una pregunta entonces. No somos Amazon, no estamos vendiendo un producto que la gente está buscando, no somos una marca reconocida en un supermercado en Colombia, sino que tiene que ver entonces con el tipo de servicio y producto que te estás ofreciendo para entender que lo llevas a una página de aterrizaje donde lo tienes que enamorar, sensibilizarlo, demostrarle los valores para convencerlo de que ese es exactamente lo que necesita. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. O sea, yo no soy partidario de llevar a las personas directamente a una página de compra recién uno se conoce, porque es como lo digo coloquialmente, pico y para pieza. O sea, no funciona de esa manera, no funciona de esa manera. Cuando estamos en la vida real y queremos, no sé, caerle a una niña, pues no lo hacemos de esa manera tan burda. O por lo menos a mí me enseñaron en mi época y en mi sistema de creencias dicen que eso no se hace. ¿Sí? De repente lo que fue cambiado. ¿Señor, señor? Sí, sería a una mujer ni no a una niña porque si no ya es otro tipo de problema. Es que dice a una niña, entonces, para hacer claridad. Para contextualizar, muchas gracias. Una contextualización. El otro día en una clase estaba haciendo un ejemplo similar al tuyo y me contestó un alumno y me decía, profe, usted es muy viejito y está muy desactualizado. Uno ya no echa ese cuento. Uno la mira y ella lo mira a uno y, como dice la canción, y la saqué a bailar y ya. Me va a tocar actualizar el ejemplo. Creo que tenemos que salir más seguido a rumbear a ver cómo es que está pasando. Bueno, entonces, en el orden de ideas, de captura, yo les propongo estos que son como los más utilizados, tal vez, para el nivel de captura, pagar una pauta publicitaria y enviarle un landing page, pero que en el landing page no sea de venta, sino enviarle un landing que ocurra algo bonito, que la persona se registre, que se vincule. Hay retos, el reto de WhatsApp, el reto de Telegram, el reto de los 21 días para generar hábitos, el reto de las tres masterclasses, cualquier cantidad de cosas para hacer, para que se pueda activar por una pauta y llevarlo y cambiar los datos personales por el evento o el magneto que se está entregando. Ese es un ejemplo que es súper básico, pero no venderle directamente. El ejemplo número dos. Una pregunta. ¿Te puedo interrumpir con el ejemplo número uno? Cuántas veces quieras. Es que lo que encuentro es que en el afán de hacer marketing digital, ¿cierto? No estratégico, sino afán de vender, y me dijeron que el marketing digital vende, veo que los empresarios activan pauta y de una vez mandan a la página principal. Qué error tan garrafal, Oscar. Al home de la página, a la página principal, donde está el servicios, el quiénes somos, el nuestra historia, el contáctenos, y la persona entra y no sabe para dónde coger, no sabe a qué darle clic. No hay una jerarquía de contenido de navegación o un camino del consumidor claramente descrito que la persona sepa qué hacer. Entonces, si mandamos a las personas al home, nuestras estadísticas se van a llenar de muchos visitantes, pero vamos a perder platica porque no está pasando lo que tú indicas, Oscar, que es realmente que llegue a que haga una tarea, un reto, como lo llamas tú, ¿cierto? Desde la tarea más básica, llamado a la acción a un WhatsApp, llamado a la acción a un formulario de servicio, llamado a la acción a un teléfono o a un descargable o a un leer el texto, ojalá no muchas tareas, sino que haga una puntualmente, va a hacer que esa pauta sea rentable. Si no, va a tener muchísimas impresiones del anuncio y va a tener poca efectividad. Alguien decía, no sé si era Andy Stallman, que hacer esa pauta así, mandando a la gente al home, era como si yo tuviera un local en un centro comercial y le dijera a la gente que mi local estaba en la entrada del centro comercial, siendo que estaba al fondo del centro comercial. Era llamar a la gente para que llegara a la puerta del centro comercial. Y entre ese punto y el local se perdían. O sea, no pasaba absolutamente nada. Por eso la recomendación siempre de vivir una experiencia, de hacer que las personas disfruten una experiencia con base en lo que las mismas personas solicitan, lo que las mismas personas piden. Porque si uno no quiere decir para la comunidad, no tiene sentido la comunidad. Si nos reuniéramos todos aquí, no es que vamos a hablar lo que yo digo únicamente, y no hago ni una encuesta, ni averiguo, ni pregunto, ni ustedes me dicen nada, pues no tiene sentido hacer el proceso. Entonces, bueno, rápidamente miramos los otros. Pauta y lo envío a un posteo que ya esté publicado. Llámese evento, llámese algún tipo de indicador, de documento que esté colgado y que querramos visibilizar. Pauta, lo mandamos a un sistema de registro, a un landing page, y allí le brindamos soporte técnico a las personas. Hacemos un posteo para enviarlo a un landing page y que en el landing page obtenga un regalo. Hacemos un posteo para enviarlo a una transmisión en vivo en YouTube y que ahí también obtenga un regalo. Enviamos un correo electrónico para tener una transmisión en vivo y que también obtenga un regalo. Entonces, mira cómo han pasado como seis ejemplos, cinco ejemplos, y todos son parecidos, y parecido no es lo mismo, pero siempre es buscar interactuar con las personas y después obtener un regalo. Siempre, esa es la forma como se solicita que se haga el marketing. Oye, para que las personas lo... O sea, un sistema de recompensa. Un sistema de recompensa. Sí, señor. Para que cualquier cosa que yo pueda hacer esté siendo recompensada permanentemente y en esa recompensa se empiece a percibir el valor en crescendo. Que no sea solamente un magneto. Por ejemplo, yo he tenido clientes en donde me dicen no, pero es que ya es complicado hacer un magneto para que usted nos ponga a hacer dos o tres. Ya es complicado hacer uno. Y yo dicen, no, pero espérate, que no debería ser complicado hacer uno, no debería ser complicado hacer dos, no debería ser complicado hacer diez magnetos. No debería. ¿Por qué razón? Porque los magnetos no son más que los dulces, son como el pique, lo que le pone sabor a toda esa relación, esa conexión con el usuario. Si yo soy capaz de crear esos momentos de pasión, esos momentos de sabor, de ponerle sabor a esa relación y de crear experiencias bonitas para las personas, las personas van a estar encargadas, ellas solitas, de vivir la experiencia y de sentir si esa vaina sí le genera valor o no le genera valor. Si se da cuenta que sí le genera valor, sencillamente la persona va a continuar su camino y su proceso, porque hay algo que esa persona siente que le hace falta y que lo soluciona con este proceso. Así de sencillo. ¿Cómo te ha ido en eso con tus embudos, cuando los has practicado? En general, bien, técnicamente, ¿cierto? Creo que la teoría técnica de los embudos funciona a la perfección cuando están bien aplicados, pero dentro de toda esta técnica hay un componente que es muy fuerte y es el contenido, porque si tú montas técnicamente muy bien tu embudo, tu paso a paso, pero el contenido no es el que se necesita en el momento, empieza a fallar y empieza a patinar y muchas veces le echamos la culpa a la táctica cuando el problema es de contenido. Bueno, lo oigo a diario, con pauta, ¿sí? No, pero es que invertí tanto en pauta y supuestamente Google Ads es la panacea y esto iba a funcionar y me iba a llenar con esto y resulta que los anuncios están mal hechos, no están directamente relacionados con el servicio que se está haciendo, no está directamente relacionado con la página. Uno de los errores tácticos más comunes que uno ve es que tienen un buen desarrollador que todo el tiempo está optimizando la página y decidió cambiar la URL, mira que es un detalle tan chiquitico como que optimizó la página, modificó la URL, no le avisó al departamento de marketing digital, la pauta sigue con la URL vieja y los avisos están quedando en el limbo y no están llegando a la página que tenía que ser. El uso de keywords adecuadas, de las palabras clave, el entendimiento del grupo objetivo, entonces para mí algo que es transversal y va de la mano con la técnica es que el contenido esté en el momento adecuado y esté en el medio correcto también. Entonces hay una buena combinación. ¿Me ha ido bien? Sí. Siempre y cuando le pueda trabajar a todo el tiempo que también es, a veces me siento como el malabarista en el semáforo, ¿no? echando fuego por la boca encima de una rueda con tres naranjas botándolas y la gente echándole pito porque no deja cruzar el semáforo y a qué hora recoge uno la plata. Así porque hay muchas cosas que hacer y todo debe quedar bien hechecito. Creo que no es un proceso que hay que hacer de afán, Oscar. Creo que se tiene que tomar el tiempo sin prisa, pero sin pausa. Tampoco es que me quedo planeando tres años. No, voy haciendo, voy revisando, voy midiendo y voy mejorando todo al mismo tiempo. Sí, precisamente digamos que en este proceso cuando yo he dictado mentorías me ha pasado una cosa y es que algunas de las empresas con las que he podido iniciar esa mentoría han dicho, Oscar, no podemos continuar, damos un paso al costado y paramos aquí este proceso. Y el por qué es porque habían subestimado el proceso de producción. En la mentoría normalmente el oficio de uno es indicarle a la persona cuál es el camino o por lo menos los cuestionamientos que se debe hacer para que esa persona reaccione y entienda el camino que debe recorrer según su producto, según su contexto, según su medio, bueno, según todo. Y llega un punto en el que la producción, primero se da el entendimiento del embudo, después se da la producción o creación del embudo. Y lo que tú dices, la creación del embudo requiere mucha energía, mucha energía, mucha energía. Lo he vivido yo, que diseñé todo este proceso de conexión con la comunidad y lo empecé a documentar. Si te soy sincero, lo empecé a documentar hace más de un año, hace casi dos años, empecé a documentar este proceso para entender cómo... He sido testigo de esto. Sí, además. Sí, sí, sí. Y documentar, no dos o tres cositas. Tú sabes que los documentos que armo son grandísimos. En clase, presentaba yo hace poco un documento y una de las niñas que participaba me decía, Rofe, no te puedo creer que sean más de 100 páginas. Yo te decía, yo decía solamente te estoy mostrando la planeación del embudo. No te estoy mostrando el desarrollo del embudo. La planeación del embudo es la versión light del proceso. Es la mirada aérea del proceso. El contenido del embudo. Si ustedes se dan cuenta, en una masterclass que yo les he dictado, he pasado perfectamente 150 diapositivas. Ahora, no saturando de contenido, porque me tomó el tiempo para que cada slide sea, por ejemplo, una pregunta, tenga un contenido sencillo, enfocado, que no perturbe, no distraiga, no cambie el tema, ni nada, porque si lo hago de esa manera, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Publicidad no invasiva. Ya aquí hay uno que tiene el libro en sus manos. Quien no lo tenga, por favor, nomás avisar para que le llegue allá a donde está en Colombia impreso y si está por fuera, digital. ahorita hacemos un regalito, vamos a hacerles un regalito y vamos a hacerlo con los que tengan el libro ya, que se tomen una foto y que la pongan en un lugar en especial y les vamos a hacer un regalito, si tú lo permites. No, no tengo ningún problema. Bueno, quería decirte una cosa, una cosa que tiene que ver con los embudos que me pasa todo el tiempo con los clientes y es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, se quiere usar la inteligencia artificial que hay de muchas maneras hoy la podemos utilizar y a mí me encanta la inteligencia artificial, bien aprovechada, pero dentro de mis consultorías con los clientes yo no permito, Oscar, que se utilice la inteligencia artificial si antes no se ha hecho a mano el proceso porque es que entendemos que la inteligencia artificial nos va a facilitar el trabajo, claro, nos va a facilitar la vida, claro, nos va a traer una data mucho más importante al comportamiento de los usuarios, pero si nosotros no hemos entendido el proceso, no hemos masiado, no lo hemos cogido con las manos y movido el proceso, no es posible meterle en la inteligencia artificial porque lo que va a hacer es que va a exponenciar el problema, pero no va a solucionárselo. Te doy un ejemplo chiquito, un cliente me dijo hace dos semanas, venía Semana Santa un cliente del sector turismo, rápido, hay que aumentar la pauta, voy a pasar de un millón de pesos mensual a cinco millones de pesos en esta semana porque vamos a disparar la pauta y vamos a llenar el hotel, viene cierre, entonces necesitamos mucha gente y yo le decía espérate un momento, ¿por qué quieres aumentar la pauta para atraer más personas a nuestros embudos si ni siquiera están atendiendo a las personas? Se activaron chatbots de inteligencia artificial para atender a las personas que entraban a los canales que hacían siempre las mismas preguntas, ¿cierto? El saludo, ¿a cuánto queda de la ciudad principal este hotel? ¿Qué disponibilidad tiene para un grupo? Lo ideal era que ahí, después de que se resolvieran esas dos o tres preguntas, inmediatamente un asesor tenía que atenderle. Cuando lo muestro yo los resultados le digo, mira, de cada 100 mensajes que están entrando por día, 70 no se están respondiendo. Si tú le metes más plata, lo que vas a hacer es que vas a traer más problemas, porque esos 70 a los que no les respondiste están hablando mal del hotel, están diciendo que allá no los atienden. Entonces, si tú traes 5 millones de pesos más, quintuplicas la pauta, pues ya no van a ser 100, sino van a ser 500, y ya no van a ser 70 los mal atendidos, sino 350 los mal atendidos. No, pero es que necesitamos llenar y llenar. Entonces, están matando la gallina de los huevos de oro a futuro, porque la rentabilidad de este negocio está en un cliente que te compre, te genere recompra, y vaya y hable de ti en los canales digitales, diciéndolo bien que le fue con tu producto o servicio. No lo digo yo, lo dice papá Kotler, que inventó este mundo. Entonces, tenemos que cuidar a nuestro cliente, es preferible que llegue uno bien atendido para que se salga, hable bien de nosotros y nos traiga dos, pero si traemos 10 y se van 7 mal atendidos, la inteligencia artificial nos mata. Entonces, pilas, pilas con la automatización de procesos, que es muy buena la automatización, pero primero, háganlo masiadito, no más con la programación de contenidos en redes sociales de los community managers. No, es que ya programé y me salí todo del mes. Ya hice todo, ya no tengo que trabajar más. Yo no permito que un community manager haga eso si antes no ha aprendido a publicar una vez por día y a estar pendiente de las interacciones de los usuarios. Ya cuando sabe cómo manejar a su público, ahí sí programe y se puede dedicar más. Pero pilas con las herramientas de automatización, la inteligencia artificial tiene que ser muy bien usada porque es excelente herramienta para crecer en nuestros embudos. Dale, muchas gracias. Seguimos entonces mirando acá. Un saludo a Fernando Basto. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Camilo Pulido, ¿cómo estás? Hombre de Germán Jiménez, Jorge, Leidy y Ginési que nos siguen acompañando en este momento. Fernando Basto, qué felicitaciones. Conozco a alguno de otros, de que otro de los que están por aquí saludándonos. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. A mi gran maestro Fernando Basto, gracias por acompañarme. Bueno, estos embuditos pequeños de captura en medios de comunicación y fíjense que hablando de medios de comunicación y Fernando Basto que aparece también, porque Fernando también maneja el tema de los boletines de prensa así como se manejan en Radio Digital América y en ese orden de ideas y recomendaciones personales agreguen estos sencillos íconos tan pequeños que parecen pero tan fuertes que son porque se vuelven voceros en el tiempo permanente. O sea, si tú no quieres cambiar de oficio dentro de los próximos 20 años, pues empiezas a sembrar boletines de prensa, empiezas a sembrar estrategias, experiencias para que los vayas desarrollando y haciendo crecer con el tiempo. Es sencillamente eso. O si no, te vas a saltar de venta de revista en venta de revista, de multinivel en multinivel sin encontrar como decía mi abuelita el palo por cárcel. Después de los embudos o de los ejercicios o las actividades de captura, vamos con las actividades de nutrición. En esas actividades de nutrición tenemos que estar haciéndole llegar más contenido, no solamente el magneto, sino tenemos que nutrir a esta persona con muy buen contenido de manera permanente. Sugerencias que activen conversaciones y los envíen a una página en un blog o puede ser por ejemplo Linkedin o LinkedIn tiene una sección de artículos de contenido que la lleva muy bien con el posicionamiento orgánico con palabras clave de posicionamiento orgánico. Entonces, si tú coges el sistema de artículos de LinkedIn y empiezas a utilizarlo como blog porque hay gente que me dice no, pero es que no te hago blog. ¿Cuánto me cuesta hacer un blog? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? Entonces, la gente desiste a veces del blog. Utiliza el sistema de artículos de LinkedIn. Utiliza ese espacio para poder contar todo lo que no podría hacer en otra plataforma. Utiliza ese y haces conversatorios con, por ejemplo, en el grupo de marketing digital que manejamos en WhatsApp, normalmente hay personas que comparten sus publicaciones en LinkedIn y nos dicen hey muchachos, les comparto esta nota. Me gustaría saber su opinión en los comentarios de la nota para saber si están de acuerdo o si no, qué opinan del tema. me encantaría nutrirme de sus opiniones. Dejan la nota. A los 10 minutos ya hay 10 reacciones, 3 comentarios y 2 compartidas. Solamente por compartir el ejercicio hay en el chat de WhatsApp y yo creo que todos nosotros estamos en más de un chat de WhatsApp. Damiro es el único que se está saliendo de los chats. No doy abasto tengo 236 grupos tengo un pequeño problema solo en una de las líneas de WhatsApp. No, por eso te toca estar limpiando. Sí. Pero ahí voy, ahí voy. La saturación es demasiada. Entonces bueno, activar conversaciones y llevarlos al blog. Activar conversaciones y llevarlos a un landing page para que le sigas dando regalos porque es que no es solamente el magneto de bienvenida. El magneto de bienvenida puede tener un upgrade, por ejemplo. El magneto de bienvenida puede tener una forma de mejorarlo. Si le diste el paso 1, no te olvides del paso 2 y el paso 3 y el paso 4 para que la persona siga experimentando un crecimiento constante, un crecimiento permanente. Puedes hacer un posteón en redes sociales que lo lleve también desde las redes sociales hasta el blog. Puedes hacer un posteón en redes sociales para enviarlo a un video ya grabado en YouTube o un evento en vivo también en otra red. También lo puedes activar desde un correo electrónico. Si utilizas correos electrónicos, por ejemplo, yo soy un fanático de utilizar correo electrónico. Paradójicamente, y les he sido sinceros, en este último ejercicio de Yo, por su asor, el correo electrónico brilló por su ausencia. Estuve a cuatro manos, estuvimos aquí a cuatro manos haciendo todo el contenido porque la mitad del contenido lo hice sobre la marcha entendiendo lo que me estaban pidiendo las personas. Entonces, toda la planeación que tenía al garete y empiece y vuelva a armar porque no se trata de lo que yo quiera o lo que yo sepa, se trata de lo que la gente quiera. Señor. Oscar, a propósito, que estás hablando que estabas a cuatro manos, me hacen frecuentemente esta pregunta a los empresarios y es ¿qué tanto equipo necesito para poder desarrollar una técnica como la de los embudos? Yo te voy a contar lo que yo digo y lo que hago con mis empresarios y tú me dices si va por ahí tu misma línea o no. Te digo que primero que todo el empresario zapatero a tus zapatos. Tú como emprendedor o empresario pues dedícate a hacer lo tuyo. No eres especialista en hacer chaquetas de cuero, pues tú concentrado en conseguir las pieles adecuadas, los hilos adecuados, la maquila adecuada, tener listo eso, ¿cierto? Eres especialista en foto, tienes un taller de fotografía como sé que lo tiene aquí uno de nuestros asistentes. Entonces concentrado en que seas el mejor fotógrafo, ¿sí? Tienes que saber la mejor técnica, tener la mejor cámara, entregar la foto editada de la mejor manera porque es que ese es tu producto y deja que la parte de mercadeo la hagan los especialistas. Entonces tienes que tener una persona que este tipo de técnicas sepa, le quepa en su cabeza, le quepa todo. Como un director del proyecto, un estratega del proyecto, que sepa qué hay que hacer, en dónde va a terminar, qué se va a lograr y que te entregue resultados. Tú como empresario ¿qué necesitas? Óscar lo dijo al principio, dijo yo, a mí lo que me gusta es que con ese embudo que lancé, me llegaron tantos prospectos y saqué tantas ventas y de cada uno que está llegando le estoy vendiendo. Invertí 500 mil pesos hace un año y sigo redituándolo. Ok, le cabe en la cabeza. Pero si tú estás enfocado en la producción de tu fotografía, de tus chaquetas de cuero, entonces ¿a qué horas vas a estar aprendiendo y llevando la curva de aprendizaje a lo más alto? Entonces necesitas una persona que te ayude en esto y esa persona necesita un equipo de trabajo, una persona que sepa el contenido, una persona que sepa del desarrollo y otra persona que sepa de la táctica operativa. para mí es un buen equipo, un equipo ganador, está entre mínimo tres, máximo cuatro personas para una empresa tipo PYME, ¿cierto? Y que la pueda llevar a un gran caso de éxito. ¿Cómo la ves por ahí? Tal cual. No, 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 está bien. En este proceso, en mi caso, es que yo no sé si a ti te pase, Ramiro, pero en mi caso, cuando yo me siento a analizar a un cliente, digamos que yo voy al cliente y yo digo que lo puedo ver, lo veo desde afuera, pero cuando yo empecé a trabajar en mi embudo, y creo que te lo comenté en algún momento, no tenía, no le había ni pies ni cabeza, entonces me volví cliente, ¿sí? Me volví cliente y entonces me empecé a sentir como desbordado, que no entendía por dónde arrancar, cómo vale, entonces, ¿qué hice? Dije, voy a hacer todo el proceso, me voy a lanzar a la acción para poder entender, entender el paso a paso de todo lo que está ocurriendo y entenderlo yo, sin que nadie más le meta mano, porque si yo lo entiendo en este momento de principio a fin, yo puedo empezar a automatizarlo y puedo empezar a delegar, porque ya sé qué delegar, ya sé a quién delegar, o sea, ya entiendo el tipo de experto que necesito para cada una de las cosas, para yo empezar a retirarme de todo el repicar y andar en la procesión como el fuente. Claro, aunque entiendo que dentro de tu proceso también enseñan muchas herramientas que un emprendedor rápidamente pueda hacer la curva de aprendizaje y él mismo poder hacerlo, que al final estamos apuntando a que también un emprendedor pueda sacar esto adelante, crezca con su empresa y más adelante pueda contratar un equipo, del mismo cuero saldrán las correas para tener un equipo que lo apoye, pero si es una empresa mediana puede tener un equipo que le dé soporte. Total, ahora, la cosa es que a veces las personas cuando hacen la inversión en embudos, lo primero que piensan es, por ejemplo, en mi caso, monto el embudo, listo, digamos, no se vende, es una posibilidad, es una posibilidad, entonces, cuando uno le explica esto a un usuario o a un cliente, el usuario a veces piensa que el solo hecho de montar el embudo le da una certeza total, yo le digo a las personas no, no, por lo menos en mi caso un mes analizando un embudo, un mes implementándolo y un mes midiéndolo para entender qué ocurrió en el proceso, yo llevo en ese momento cuatro meses desde que empecé la producción, para entender qué ocurre en el proceso, no es más, es un tema inicialmente para mí es exploratorio, para entender por dónde la gente se enchufa más fácil, cuáles son los temas, afianzar el contenido de todo el proceso es muy importante, pero cuando el cliente siente la presión de la venta del negocio y quiere ver ese dinero y lo único que se imagina es la plata, para el cliente normalmente es muy decepcionante porque se hace una ilusión de que se va a tapar en plata la cosa más tesa y cuando llega el momento final, el momento crítico, de repente no fue el resultado esperado, que es lo que normalmente ocurre en el primer embudo, pero al hacer el primer embudo la ganancia principal es que tú ya sabes qué equipo necesitas, cuáles son las piezas, qué es lo que debe ir, cuándo debe ponerse cada pieza, así que la automatización ya la ves, ya la ves, ya no te la imaginas, ya la ves, cuando ya la ves tienes el primer, la primera ganancia fuerte es que ya entendiste el embudo o bueno, entendiste, puede sonar un poco soberbio, empezaste a entenderlo, empezaste a entenderlo, empezaste a verlo y todo partiendo de cositas tan sencillas como enviar un correo para una transmisión en vivo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta, si voy a hacer una transmisión en vivo y envío correos, yo no envío uno, yo envío casi cuatro o cinco, ¿por qué? porque envío uno el día antes, hey, pilas, mañana a las 12 vamos a estar al aire, cuando hicimos el de vender a la venta inconsciente de tu cliente, lo hice de esa manera, el día anterior envío un correo, pilas que mañana es el en vivo, el día del envío a las 8 de la mañana, hey, no te me pierdas que hoy a las 12 es el envío, 15 minutos antes del envío, listo, 15 minutos antes, sala abierta, aquí estamos, te estoy esperando, llégate, llégate, pásate por acá, a la hora en punto a las 12, ¿qué hubo? no te vayas a perder que ya empecé, quiero que te llegue y saca que ya empecé, entonces hasta ahí la gente dice, bueno, pero ya empezó el envío y ya qué más envías, ah bueno, después del envío enviaba un correo diciendo, ¿qué hubo? ¿cómo te fue? ¿disfrutaste el evento? ¿descargaste el archivo que venía acompañado? ¿hiciste la tarea? ¿necesitas apoyo? ¿cómo te fue? ¿cuéntame cómo te fue? Ese es el proceso, nomás para un evento en vivo, así que de un día para otro, cuando el proceso es más largo y requiere más, más eventos, obviamente son muchos más correos, y ahí me sale el otro comentario que todo el tiempo trabajo con mis clientes es, ya vimos equipo, ¿cierto? ahora tiempos, ¿no? normalmente yo arranco con un cliente, le hago una consultoría de tres meses, Oscar, en la cual desarrollamos, le dejo todo montado, le digo, listo, ya tiene su carro cargado, con las llantas listas para la carrera, la gasolina adecuada para la carrera, ya tiene al piloto entrenado, arranca en la carrera, y yo me retiro, y muchas veces me dicen, no, espere, no se vaya todavía, espera que demos varias vueltas, y ayúdenos a ganar un campeonato, entonces ya me toca quedarme ahí a apoyar el campeonato, lo que hago con mucho gusto, pero desde el principio me dicen, ¿y cuánto tiempo nos va a tomar esto? ¿en cuánto tiempo veremos resultados? yo empiezo a entregar resultados, Oscar, desde el primer día, ¿sí? a cumplir la meta, de lo que quiere la empresa, que al final quiero vender tantos productos, que al final necesito tal nivel de posicionamiento, eso ya es otro tema, ¿sí? ya ese es un trabajo, que uno tiene que ir midiendo, poniéndose las metas, y trabajar para ello, como decía mi papá, para almorzar, hay que tirarle piedras a la luna, a ver si uno se baja una palomita, y mientras tanto va comiendo, mientras le llega la luna, entonces, lo rico del marketing digital, es que podemos sacar métricas inmediatas, pero cuando haces un ejercicio como estos de embudo, no sé en cuánto tiempo proyectas tú, que un empresario, o un emprendedor, puede estar viendo resultados tangibles, desde mi punto de vista, la primera medición que se puede empezar a hacer, después de activar el embudo, y eso pensando, en que el empresario, la persona, haga los ejercicios de producción, porque uno puede hacer la mentoría, pero insisto, si la empresa, o la persona, no hace el ejercicio de producción, hey, ¿qué es producción? Ah, bueno, necesitamos un landing page, o por ejemplo, aquí en el, en el, en la pantalla, hacemos un posteo, y ese posteo, lo reposteamos en grupos, entonces yo le digo a la persona, mira, necesito que te registres en grupos de nicho, y lo repostees allá, ah, bueno, llega el momento de hacer la evaluación de la actividad, ¿qué hubo? ¿cómo te fue con esa actividad? ¿Cuál actividad? El reposteo de los, de las publicaciones en los grupos de nicho, grupos de nicho, entonces, si, si así avanza el proceso de producción, te pongo un año para que empiezas a dar resultados, porque pues no, no, no funciona, entonces cuando la gente se da cuenta de que si hay que trabajar, de que si hay que invertir, y de que esto no es ni chiste, ni rápido, ni mágico, empieza a entender lo que le corre pierna arriba, normalmente lo que ocurre es que al primer mes, después del análisis del embudo, y de saber qué es lo que toca producir, la, si te digo, en mi caso, por ahí el 70% de, de las personas que me contratan, no continúa, porque se enfrentan a la realidad del embudo, porque hay personas que, no están interesadas en producir, creen que esto es barato, creen que esto es para mañana, entonces dicen, no, pero es que eso es redactar unos contenidos, sí, pues es que la reacción de una carta de venta, perfectamente, por costar mil dólares, eso está, si contratas un, un copywriter de, de, de Europa, de España, por ejemplo, te cuesta mil euros, la reacción de una carta de venta, entonces, no es ni para mañana, ni fácil, ni rápido, y lo peor es que cada día que pasa, es menos fácil, es menos rápido, y es más costoso, esa es la realidad de la creación de los embudos, entonces, si tú lo creas al paso, que debería ser, para mi concepto, que es, un mes análisis, un mes montaje del embudo inicial, y un mes ejecución, al cuarto mes, empiezas a tener las primeras métricas consolidadas, al tercer mes, cuando empiezas a ejecutar, empiezas a ver métricas, pero ya que tú puedas hablar, de un ejercicio, uy, acaba de llegar el maestro Ricardo Palmieri, maestro, ¿cómo está usted? Hola, maestro Balbuena, y maestro Ramiro, congreso de maestros, don, don Ricardo Palmieri, qué honor tenerlo a usted aquí, en esta sala, muchísimas gracias, justo pasaba por la puerta y subí, bienvenido, bienvenido, muchísimas gracias, por participar, un honor, estamos hablando, de un tema, que te gusta mucho, y es, activando contenidos digitales, a través de embudos, resulta que, justamente, bueno, quería, quería saludar, al señor Balbuena, por, por su segundo libro, ¿no? segundo, como sólido, sí, digamos que sí, sí señor, en estado sólido, bueno, perdón, y, a ver, pero sí, sí, este, a ver, repetime, lo de para no cagarla, ¿no? era, cómo hablar para no cagarla, perfecto, bueno, pero también quiero, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría en argentino, Ricardo? Usted dice, exactamente igual, con el pa, con el apóstrofe, omitiendo el ra, es totalmente argentino, eso, absolutamente, y el señor Ramiro, perdón, hay que destacar, el señor Ramiro, también tiene un libro, que es, guía del mar, ¿cómo es Ramiro? perdón, manual del marketing digital, manual del marketing digital, bueno, estoy a disposición de ustedes, Oscar y don Ramiro, gracias, muchas gracias, eres muy gentil, me dice, me dice Fernando Basso, que él no tenía ni idea, que había un libro, que llamaba, ¿cómo hablar con o cagarla? Pues sí, te cuento, ya salió del horno, a finales de, hace tiempo, pero, sí, sí, salió hace más de un año, en formato digital, pero impreso, salió ahorita a final de enero, y ya todavía me quedan, las últimas 50 cajitas, muy bien, ok, ¿por qué se ríen? no sé, que pasará algún chistito, las últimas 50 cajas, y cada caja 300, bien, ah, bien, usted está haciendo, una venta directa, Oscar, no, no tanto, estamos haciendo, de hecho, un proceso, que ya va a iniciar, la activación de la comunidad, en, más o menos, finales de enero, principios de febrero, arranca la activación de la comunidad, la activo en Telegram, y precisamente, todo arranca, como, teniendo como base el libro, de cómo hablar, para no cagarla, y ahí se empieza a activar la comunidad, pero entonces, la temática puntual, es la persuasión, ¿no? Entonces, como persuasión, empiezo a hablar en Telegram, sobre los posteos, hablando de embudos, ese es mi embudo, entonces, empiezo a hacer un podcast, precisamente sobre, cómo es la biología, del ser humano, ante la persuasión, hablar de las neuronas espejo, del sistema activo reticular defendente, de cómo es que, un juicio, se vuelve un juicio de supervivencia, y pasa al sistema autónomo, de respuesta del cerebro, cómo es que se activa, el sistema autónomo de respuesta, sin, sin más ni más, porque es que, eso ya, ha pasado por un filtro, cuando el cerebro filtra, y dice que este juicio, me sirve para sobrevivir, sencillamente lo asimila, y se va a falsar, al sistema activo reticular ascendente, o la retícula, y ya lo ejecuta, más adelante, cuando se ve en una situación similar, busca el programa mental, lo activa, pero lo activa en piloto automático, por eso personas, como Paul Ekman, decían que vivimos, en 90% en piloto automático, perdón, Paul McLean, el creador de la teoría del cerebro tribuno, que vivimos, 90% en piloto automático, y Ekman decía, no, mano, más del 95, 99% de nuestras acciones, son en piloto automático, porque estamos, hablando de los cuatro niveles de conciencia, en el estado inicial, de no sé, que no sé, pasar al segundo estado, ya es complicado, al ya sé que no sé, y en el ya sé que no sé, ahí es donde se evidencia el tema de listo, ya sé que no sé, ahora, resuélvalo, sane las heridas emocionales, cubre el niño interior, empiece a entender que es la abundancia, empiece a pensar que si es capaz de transformar el mundo, eso ya es otra discusión, que por demás, desde mi punto, esa es como ya la más grande todavía, que la del ya sé que no sé, uno puede llegar al ya sé que no sé, y ahí dice, uy carajo, qué chicharrón tan berriondo, esto es una papa caliente en las manos, entonces, cuando ya la persona quiere seguir ese proceso de evolución, tiene que entrar a hacer conciencia de las cosas, pero muchas veces, el hacer conciencia, parte de autopersuadirme, y cuando empiezo a autopersuadirme, empiezo a tener esa conversación, ese sonido interno, esa charla interna, que empieza a activarse, entonces, voy a hacer algo, y empiezo con el sonido por allá, pero para qué lo vas a hacer hombre, no, no hagas eso, quédate durmiendo otro ratico, no, mira que no, eso para qué, o ocurre algo con un cliente, caso, no sé, me contesta pronto un poco alterado, y por dentro de la conversación, si ves, así, lo mismo que tu papá, cuando eras pequeñito, y que te decía que eres un bruto, que no se desvíes para nadie, y se empieza a activar, y a desatar un infierno adentro, y de repente, el otro, lo único que estaba, era un poquito acelerado, porque le tocó llegar corriendo, porque le tocó, no sé yo, cualquier bobada, pero la creatividad interna, de esa cabeza llena de dedos acusatorios, no permite que la venta evolucione, ayer yo contaba un ejercicio que me pasó a mí personalmente en apps.com en Medellín, estaba ofendiendo mi propia, mi propia aplicación, y me fui lanzando en ristre contra los médicos, entonces después, al finalizar, me decían, no, pues hombre, no te hubieras ido a pelear con los médicos, de repente hubieras pasado, porque me enardecí por una pregunta que me hicieron en el debate, porque recientemente, acababa de morir mi hermana, de cáncer gástrico, y había ocurrido, pues unas situaciones ahí como medio malucas, con los médicos que la vieron, entonces me encendí en contra de los médicos, y pues era algo que no debía haber hecho, menos en público, menos en una semifinal de apps.com, del nacional, pero pues estaba en mi estado de, no tenía ni idea, que no tenía ni idea, y eso era, actuar netamente, desde la reacción primitiva, de la persona, entonces, cuando están, cuando estamos haciendo, esa existencia, estamos en el, no sé qué no sé, y ahí, lo que yo le digo a las personas, que hacen ese proceso de persuasión, de entendimiento, es que, yo les prometo, que pueden desnudar la conducta de las personas, en menos de cinco minutos, entendiendo, qué es lo que no están verbalizando, pero ese mensaje que está ahí, en su cuerpo, en su respiración, en el tono de su voz, en la configuración facial, de las configuraciones de Eggman, en todas esas formas no verbales, de comunicar, corporales de comunicar, pero entonces, para eso, también hay otras técnicas, yo uno, programación neurolingüística, biodescodificación, bio-neuro-emoción, cosas de psicoanálisis, yo estudié, licenciatura en música, entonces son, cosas de pedagogía también, para poder entender, un poquito, qué es lo que el otro, no me está diciendo, pero que es ahí, donde reside, la importancia, de yo poderle generar valor, en la venta, ahí es donde yo entiendo, qué magneto voy a utilizar, ahí es donde yo entiendo, que, para, Fernando Basto, Fernando, sí señor, lo vamos a subir, claro, claro, no, dale, dale, no te preocupes, muchas gracias, por tu aporte, Fernando, eres muy amable, y bienvenido por aquí siempre, muchas gracias, entonces, ahí es cuando yo entiendo, realmente, el valor profundo, que le puedo generar al otro, porque si me pongo a escuchar, lo que me dicen, me va a quedar con la historia, me va a quedar con, que no tiene sentido, porque además, es una ideación del racional, y el racional, es el más grande, fisiológicamente hablando, porque la tarea, es disculpar a los otros dos, disculpar al reptil, y disculpar al emocional, porque son los que se la pasan, así como el título del libro, se la pasan cagándola, de ratico, como le pasan a los pollitos, decimos aquí en Colombia, ¿no? Un pasito, una cagadita, entonces, cada vez que eso ocurre, en la existencia de las personas, empieza, a evidenciarse, la activación, del sistema autónomo de respuesta, entonces, lo que yo estoy promoviendo, en todo este rollo de la persuasión, es, hey, rompe el piloto automático, sal de ahí, y date cuenta, que existe un mundo, detrás de las palabras, detrás de lo que se verbaliza, y que es la conducta inconsciente, del usuario, eso es lo que se plantea, en el libro, maestro Ricardo, bueno, excelente, y además, todo esto, hay que pensar, que también, se puede trasladar, a las palabras, todo lo que dice, cuando Oscar dice, hablar, se refiere, no solo al lenguaje oral, sino también, al lenguaje escrito, bueno, y una cosa está combinada, con la otra, tal cual, tal cual, porque hay una cosa, que a mí me da mucha risa, pero eso ocurre, eso ocurre, es natural, es que cuando, cuando tú estás leyendo, una carta de venta, estás leyendo un texto, tú lo lees, pero por aquí adéntrico, lo estás escuchando, además, entonces, pero por aquí, lo estás escuchando, entonces, de hecho, tiene audio, tiene audio el texto, eso tiene audio en estéreo, surround, entonces, tengo una amiga, que me dice, hey, he leído la carta de venta, del proceso de transformación, soy profesor, tres veces, y me acosté anoche, escuchándola, y como la escuchaste, ya es que ya la oigo, me encantó la carta, me encantó el proceso, estoy pensando, es que esto no es un cursito, porque hay una cosa, que sí, ahí reluce mi ego, y soy consciente de eso, no me gusta que le digan curso, no me gusta, porque es que, ahí tomo la decisión de ofenderme, porque es que no es un curso, es un proceso de transformación, donde realmente la persona, pasa de no tener ni idea, de lo que le están diciendo, o la realidad del otro, a entender la realidad del otro, es transformación, necesité recordar, a una ex que me decía, es que ese tonito, en el que me escribiste, el mensaje en WhatsApp, yo, como así, que tono, si está escrito, claro, quien lee, asume, y le pone un tono, lo hacemos, en una valla publicitaria, en un gráfico, en Facebook, lo tiene un libro, lo tiene una carta de venta, y lo tiene, el mensaje sencillo, que mandas por WhatsApp, tiene tono, y como empresarios, debemos saber, que tono, le estamos poniendo, ¿no? Estoy trabajando, con un asistente, miren ustedes, un asistente, que me está ayudando, a responder correos electrónicos, y estoy a cuatro manos, como dice Oscar, entonces, me está ayudando, y me escribió, una cliente, me dice, hay algo raro, en tus últimos emails, y le digo, ¿por qué? ¿qué pasa? me dice, es como si no fueras tú, es como si otra persona, estuviera escribiendo, tus mensajes, le digo, pero solo que he respondido, porque son tareas, que me manda, te confirmo recibido, y en proceso, me dice, sí, pero hay algo extraño, y es como si no fueras tú, digo, pero es bruja, o cómo hace, dice, no hay un tono especial, entonces, hay que tener mucho cuidado, con eso, porque al final, queremos lograr algo, ¿no? o sea, todo el tiempo, estamos manipulando, para lograr algo, de buena manera, comercialmente, queremos un beneficio, entonces, cuidado, con el tono al escribir. De hecho, si te digo, lo que acabas de decir, lo voy a explicar, hay un capítulo, del proceso de transformación, que se llama, el lenguaje de la mentira, y en ese lenguaje de la mentira, hablo puntualmente, de una, de un ejercicio, que hacen en la CIA, que es, medir incluso, o sea, empiezan a entrevistar a las personas, en estado normal, y le empiezan a medir, el vocabulario, empiezan a entender, qué tipo de palabras manejan, cuáles palabras manejan normalmente, y cuando lo empiezan a someter a presión, empiezan a entender, quiénes cambian, el vocabulario, y el cambio de vocabulario, lo han medido, y hace parte, del levantamiento, de mecanismos de defensa, de la psique, para que no lo descubran, la mentira, entonces, al cambiar palabras, de su vocabulario tradicional, normal, empieza a haber, una identificación, de un bloqueo, de un mecanismo de defensa, y quién se defiende, el que no quiere, que lo agarren, esta bomba de tiempo, aquí, miren esta bomba, de tiempo que les tengo, en pocas palabras, de Ricardo Palmieri, manual de marketing, digital de Ramiro Parias, y cómo hablar, para no cagarla, de Oscar Balbuena, tres libros impresos, llenos de tono, vendedor, y comunicacional, tómenle una foto, a este pantallazo, por favor, vean esta, bomba de tiempo, seré, eso primitario, hablabas tú, y esto es, la santísima, trinidad, del marketing digital, desde el mundo, de la comunicación, pasando, por la técnica, hasta el mundo, de la persuasión, con contenidos digitales, mira pues, hay que promoverlos, Diney, si dice, yo los quiero todos, no mentira, no es no todos, yo fui el que leyó, que todos, yo los quiero, jajaja, ¿y usted qué tono, le puso a eso? Yo le puse tono, yo los quiero todos, ahí me confirmará, Diney, si hiciera, si hiciera ese el tono, ¿no? Sí, dice que sí, que los quiere todos, le adivinaste, le adivinaste, le adivinaste, la intención del todo, ¿eh? La intención, ¿ya no se consigue o sí, Ricardo? No, en Mercado Libre sí está, ¿eh? Hay mucha gente que se quiere, hay mucha gente que se quiere deshacer de él, no, en digital, en digital, yo ya lo, Ramiro, si querés te lo mando, porque ya no tengo ningún problema, porque ya el contrato con la editorial venció, y además tengo que decir que ese libro ha perdido algunas cosas de vigencia, ¿eh? Algunas cositas, no mucho, porque es un libro que tiene ya su salida, años, ¿eh? Bueno, pero yo te lo voy a mandar en digital, que hay una, alguien encontró la versión pirata, porque como el libro igual no se consigue, ¿qué me importa? Y no tengo vínculo con la editorial esa, y la editorial no, no, no tengo intención de volver a, con ellos, porque no, no me interesa, no, no tengo nada, nada contra ellos, es más, creo que no existe más la editorial, me parece, incluso. Oh, qué lástima, muchas gracias, la crujía tremenda editorial, muy bien, gracias. De hecho, de hecho, Ricardo, estábamos hablando con Ramiro ahorita, diciendo que nos va a tocar actualizar algunos ejemplos que utilizamos con nuestras clases. Eso es un chiste que cuando veas la grabación. Es un chiste interno de ustedes, no sé de qué están hablando, pero bueno. Eso es un chiste que cuando veas la grabación, y lo veas en el minuto cinco por ahí, te vas a reír, ahí vas a entender de qué estamos hablando. Bueno, yo los tengo que dejar, ¿ustedes se enojan si me voy? Oh, qué honor haberte tenido, gracias, gracias por tu visita, gracias por pasarte por acá. Para mí, estar con dos eximios, eximios, se escribe todo junto, y sin ese, eximios, escritores. Y ya te mando, ya te mando Ramiro el libro en digital, y a vos, Oscar, también, a lo mejor lo tenés en la versión pirata que está dando vueltas por ahí, pero que es real, o sea, es pirata, pero es original, no es una copia de copias. Pirata autorizado por el autor. Así es, así es. Gracias. ¿eh? Es un honor tenerlo. Bueno, se los mando para que lo reenvíen a quien quieran, por supuesto, para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos enfáticos. Muchas gracias por pasarte por acá. Enfáticos. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Hasta luego. Nos pregunta Germán Jiménez que si eximios, eso viene siendo como ex, eximios. Eximios. O será así, ex, simios. O sea, en proceso de humanización. Yo creo, yo creo, no, hay que enviar razón el maestro Palmieri, porque yo me siento así. Cada día, cada día me entiendo más como, como, como en ese proceso de, de despertar de la cabeza y, uy, no, qué animal, qué mami, pero. Pero bueno. Ahí lo, ahí lo corrijo para que nos quede claro a todos. El chiste es eximio. Ah, ya, era sin la C. Es ilustre. Estaba pensando que era con la C. Sí, sin C, solo la X, sin S como puse yo. Que es ilustre o excelente. Así que mira, qué honor haber tenido a don Ricardo Palmieri por aquí visitándonos. Que trabaja muy bien las palabras, trabaja muy bien la persuasión, y además lo trabaja muy bien en digital. Y bueno, maestro nuestro que nos ha dado las bases para esto que estamos haciendo ahora. Docente de la Javeriana aquí en Colombia, ¿no? De la Sabana, invitado, lo traen varias veces al año para que dicte una cátedra. Y además de la universidad, bueno, tantas en Latinoamérica que me pierdo, pero sí, tiene un prontuario, una hoja de vida impresionante. Es todo, yo le digo maestro por eso. Master of the Master. Sí, sí, sí. Bueno, cerrando aquí el tema de los embudos y ya como parar vía libre a que, conversemos un poquito más abiertamente, están las, las actividades de marketing de cierre, que ya sí la meta sería. Señor. Estamos en la introducción, apenas estamos saludando. Sí, hoy, hoy tengo que reconocer que el proceso de hoy no ha sido, yo normalmente digo, voy a hacer el resumen de la masterclass anterior en 30 minutos. hoy todavía es la una de las, una de las siete han pasado una hora, siete minutos, porque siempre es recorrer con las dos en punto y todavía estamos haciendo el resumen. Perdón. Pero no, 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 por lo menos nos hemos, nos hemos divertido. Entonces, bueno, por lo menos nos hemos reído. Qué vale la pena. Uf, siempre, siempre es mejor sonreír. En este ejercicio de cierre, la idea es que siempre termine la persona en la tienda y ya después, pero ya claro, el que llega a la tienda en este momento es porque ha pasado un proceso de, de, de entendimiento de la marca, entendimiento del valor, de acercamiento a la marca, de estar ahí dándole vueltas a la marca, pero, pero realmente con un sentido de crecimiento, porque si no, no tiene razón de ser que haya llegado hasta acá y que aquí se vaya por una tienda, no lo va a hacer, no va a llegar, no va a ir, no va a comprar si no ha encontrado valor. Por esa razón, hay personas que yo les digo, hey, regala parte de tu conocimiento en internet. No, pero es que eso, eso cuesta, eso vale. Yo me mataba mucho tiempo, entendiendo, ah, bueno, mira, te garantizo, va a llegar otro, lo va a regalar y ese día hubieras deseado que tú hubieras sido el primero, porque aquí lo importante es que el que pega primero, pega dos veces, pega más duro. Hay personas en ese momento, hablando de persuasión, que están publicando sobre persuasión como los gatillos mentales, es la tendencia, es la gran mayoría, pero no están relacionadas, hay personas expertas en mentira, por lo menos, hay personas expertas en gesticulación o identificación de rasgos faciales, pero no hay personas que estén cruzando todo para poder entender el manejo de la persuasión, o no las he visto, o cruzan uno y dos, pero no los otros adicionales. Hay personas que me han hablado, hey Oscar, entonces tú cruzas, por ejemplo, PNL con psicoanálisis. Yo sí, pero es que hace falta la biodescodificación, hace falta el análisis del transgeneracional, aquí ya hemos hecho ejercicios de transgeneracional, donde nos hemos dado cuenta, que muchas de las respuestas primitivas que estamos dando, fueron heredadas para la abuela, y esa, entre comillas, maldición intergeneracional, que se puede llamar religiosamente hablando también, puede ser un resultado de una percepción o subjetiva, que normalmente las percepciones son subjetivas, de la abuela, y ahí lo aprendimos como ley, porque lo aprendimos en edad temprana, lo aprendimos cuando el cerebro estaba vibrando en una frecuencia delta, y se grabó como ley. Acuérdense que la vibración de la frecuencia delta, es cuando nosotros estamos ya de adultos, estamos o haciendo un ejercicio de mindfulness, o haciendo una meditación yoga, saha yoga, lo que sea, o haciendo oración contemplativa, o haciendo cualquier tipo de meditación, o hipnosis, estados de hipnosis, la idea es que baja la frecuencia del pensamiento, así como baja la frecuencia de la respiración, y la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia vibracional del pensamiento, y ahí es cuando podemos hacer reencuadre, de nuestras memorias, de nuestro sistema de creencias, y empezar a pedirle a nuestros circuitos neuronales, que se desbaraten, para que crezcan otros diferentes, sobre esos lugares, que antes había trauma y dolor, por ejemplo, lo importante es entenderlo, o poderse uno liberar de todos los chicharrones mentales, de toda esa caquita emocional que uno guarda, porque ahí es donde está la posibilidad de crecimiento, y técnicas hay para lo que ustedes quieran, no solamente PNL, hay también muchas otras técnicas, muy 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 buenas, dentro de ellas, la más utilizada es PNL, con algunas cosas de hipnosis, que mencionaba Milton Erickson, en el proceso, entonces, bueno, vamos a terminar acá, para ir a esa parte, que es que quiero mostrarte, qué es lo que se está, estoy callado, no te preocupes, no te estoy diciendo nada, este fue un ejercicio que hicimos en clase, para entender un poquito más, el impacto de los embudos, es que si tú le metes mil pesos a este tema, y los mil pesos te permiten traer a cien personas, seguramente de cien personas, no todas las cien van a comprar, de cien algunas llegarán a reclamar el regalo, diez tal vez, en este ejemplo, y de esas diez, una te comprará, y está bien, y está bien, has escuchado a Luis Carlos Flores, ¿no? del que está haciendo el lanzamiento de la fórmula, de producto para habla hispana, Luis Carlos dice que, que de cada doscientas personas, que te llegan al embudo, y se registran, o sea que se activan el embudo, una te compra, un ticket promedio de dos mil dólares, una, pues no hay ningún problema, cuando los embudos no son, no tienen reacciones en volumen, no hay ningún problema, hay que entender, el, el embudo, y empezar a afinarlo, no es más, para poder avanzar. Me, por favor me repites la cifra, para entender que, en qué porcentaje terminaría, ese, ese embudo de, que la teoría de él da, como el uno por ciento de efectividad al final, ¿cierto? Él dice, no, el punto cinco, de hecho, porque por cada doscientos, que se registran, uno te compra, un proceso de transformación, de dos mil dólares, en promedio. Claro, tiene que ver mucho el, el valor, porque la última estadística, de compras, en internet, de tiendas en línea, para Latinoamérica, dice que, en promedio, se está vendiendo entre el uno, y el tres por ciento, del total de personas, que llegaron a, a tu sitio web, que mira, que está muy relacionado, entonces, atención empresarios, ustedes tienen que empezar a buscar, esa es la primera meta, ¿no? Arrancando por el punto cinco, si tu producto es de alto valor, y mínimo, meterte entre el uno, y el tres por ciento, si tu tienda en línea, si tu empresa en internet, no está vendiendo este valor, y la tienes que empezar a revisar, todo el proceso de Oscar Valbuena, a ver, qué es lo que no está funcionando, para empezar a arreglarlo, para que puedas lograr esa mesa, y cuando ya llegues ahí, de ahí para arriba, empezar a crecer, viviéndote contra ti mismo. Y lo que pasa, es que después de la pandemia, empeoró mucho, el tema de consecución, de prospectos, por Facebook, se subió el costo por lead, bueno, hubo un cambio, digamos, tal vez como de paradigma, para quienes veníamos trabajando, temas digitales, antes de pandemia, después de pandemia, subió todo el costo de todo, en el grupo de marketing, lo hablábamos, porque alguien generó la discusión, ¿no? Se aumentó el precio por lead. Claro, y es que crecieron en un ciento setenta por ciento, las cifras de pauta, pero de costo, ¿no? entre Google y Facebook, subieron un ciento setenta por ciento, sus tarifas. Curiosamente, Google publicó hace dos años ya, un caso de éxito muy sonado, lo tiene en su portal, thingwithgoogle.com, para la empresa colombiana, de ropa infantil, que se llama Of Course, donde dicen en su video de caso de éxito, que llegaron al tres punto cinco por ciento de ventas en su tienda en línea, y así como el gran caso de éxito, uno dice, no, una empresa de esas debe estar por el orden del veinte, el veinticinco por ciento, y fíjate que no, o sea, es muy estandarizado esto, y por ahí debemos medirnos como empresarios, de cada cien personas, que me esté comprando entre una y tres, estaría bien. Bueno, excepto los casos de Oscar Balbuena, que del cien por ciento de personas que les llegan a la escuela de quitación, le venda el cien por ciento, ahí es porque realmente aplica lo que hay que aplicar. No, lo que pasa es que es demasiado coyuntural, es demasiado coyuntural, ese negocio es muy coyuntural, más eso, más eso, y el voz a voz está generando más sobre las personas que tienen un estado de salud especial, un cuadro clínico especial, y por esa razón es tan efectivo. Para mí es un poquito más coyuntural el tema, que también ayuda obviamente el proceso, pero pues bueno, bueno, ¿para qué nos sirve el embudo para esto? Y aquí arranco con una cosa que se llama la escalera de valor, en la escalera de valor lo que, lo que se recomienda siempre es que tú generes algo de confianza para que después lleves a la venta, y siempre confianza a venta, confianza a venta, confianza a venta, si estás hablando de servicios, entonces bueno, tú puedes vender un libro, un curso pregrabado, un taller, una consultoría, una asesoría, lo que quieras, porque estás hablando de la parte gratuita, invéntate un reto, cinco actividades, por ejemplo, con unos documentos de apoyo pequeños, para que las personas puedan conocer y tener claro, qué es lo que tú sabes hacer, cuáles son tus superpoderes, los puedas compartir, después de esto ya los llevas a un proceso de, de, de venta, de cierre, para que nos sirve la confianza, para filtrar a las personas, eso es para lo que nos sirve, pero bueno, vamos a la parte final, la parte final de, de este ejercicio que hicimos ayer, decíamos, aquí poníamos unos ejemplos de, de, de embudos, entonces, por ejemplo, si tú quieres tener, si tú quieres tener 497 dólares por persona, y quieres llegar a 9,940 dólares en ventas, pues vas a tener que hacerte 20 ventas, si quieres hacerte 20 ventas, van a necesitar por lo menos 50 oportunidades, que es una oportunidad, es un, lo que llamamos el, el momento de verdad, en el que la persona sí está dispuesta a pagar, sí tiene toda la intención, y está definiendo una u otra cosa, para poder tener la certeza que es el pago, y, y esa inversión va a ser, va a ser viable y rentable para ella, si yo quiero 50 oportunidades en este momento, por lo menos me toca ir a buscar 2,000 leads, por lo menos, y no es más según los datos de, de, de Luis Carlos Flores, y si quiero 2,000 leads, por lo menos 200,000 visitantes, ese es el ejercicio que estoy haciendo en este momento, entonces, aquí ya empezamos a hacer una proyección de pauta, aquí ya empezamos a hacer una proyección, de qué necesito yo tener, en mi embudo, y nos vamos a dar cuenta, que cada día es más costoso, tirar el lead, y el público es más exigente, porque al haber más personas generando embudos, y generando propuestas de valor, están empezando a liberar conocimiento, a liberar magnetos, a liberar muchas opciones, desde el lado gratuito, que otros no lo querían hacer, y se están comiendo el mercado, entonces, el que no se ha querido transformar digitalmente, entendiendo que tiene realmente que generar valor, no sé cómo se irá a comportar en 10 años, esta persona, su parte comercial, porque va a ser muy, muy, muy complicado. Pregunta del embudo, desde tu experiencia, si puedes devolver la imagen un poco, para hacerte una pregunta técnica ahí, que lo trabajo todo el tiempo, pero nunca he encontrado, una base teórica, que me diga, por ahí vete, entonces me toca a punta de experiencia, es decir, ensayo error, ensayo error, ensayo error, si tú quieres aumentar, ventas abajo, cierto, la etapa final del embudo, y quieres aumentar la cantidad de ventas, ¿qué te funciona mejor a ti? Aumentar en la parte superior, en el top panel, la cantidad de visitantes, o trabajar más, en el proceso de relacionamiento, entre el y y oportunidades, para que con los mismos visitantes, aumentes la cantidad de ventas, ¿a qué le trabajas más tú, o en qué has visto mayor efectividad? A calentar más a los leads existentes, a calentarlos más, porque es decir, no puede ser que uno sea tan malo, pues que uno pueda conectar con la persona, para mí el problema, ese tipo de problema, se resuelve conectando mejor con las personas, no es más, y para mí que es conectar, es que si yo sé que quiero 20 ventas, pues hombre, 20 ventas para mí, en este caso en Budo, en este modelo en Budo, me permiten conversar con las personas, me permite hablar con las personas, les decía yo ayer, que hoy no nos acompaña, por ejemplo, Andrey, Andrey es uno de los personajes, que está asistiendo puntualmente, a los eventos, y cuando no lo vi, hey, ¿qué te pasó hombre? No, es que estoy por aquí paseando, está bueno, bien, y terminamos hablando de repelentes, y, 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 piscinas y fines de semana, en lugar de hablar de persuasión, pues, pero eso hace parte del proceso, de, de, demostrar el valor de la marca, a toda la audiencia, o sea, si yo lidero una manada, si yo lidero una tribu, lo que menos me debe importar, es el dinero, en realidad lo que más me debe importar, es la dirección, la bandera de guerra de la manada, la bandera de guerra de esa tribu, para poder efectuar, un ejercicio de liderazgo firme, y consciente, cuando eso ocurre, más personas se van enamorando, de la causa, y el que está, más o menos enamorado de la causa, se empieza a calentar un poquito más, empezar a calentar un poquito más, hasta que empieza, a vincularse con el valor profundo, y dice, hey, yo quiero dar ese paso, ya me animo, y quiero avanzar, quiero evolucionar en esta, en esta escalera de valor, y quiero hacerlo un poquito más rápido, para hacerlo un poquito más rápido, sencillamente, hago un pago, yo le digo a las personas, si tú te quedas acá, pegado en este proceso, hey, en dos años, vas a aprender lo que aprendes, en el, en el máster de persuasión, en soy persuasor, en dos años lo vas a aprender, cuál es el problema, que si lo necesitas para el sábado, pues, no va a ser, si lo necesitas para quedarte un budo, el otro semestre, pues, te va a colgar, y lo que yo estoy diciendo, en realidad, es un resumen, de lo que tú puedes encontrar, en este mundo, en, en los libros, en las teorías de otros, en los procesos de otros, entonces, ¿qué vas a hacer? Traerte esas, esas curvas de aprendizaje, una por una, sale costoso, te demora, sale carísimo, en tiempo inversión, de todo, entonces, bueno, cierro acá, ya, disculpame un segundo, ya, ya te doy totalmente la palabra, ¿cuál embudo te conecta? ¿Por qué no? ¿Señor? No he pedido la palabra, tranquilo, adelante. Ah, no, 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 pero, pues, eres el invitado, entonces, la idea es que, estoy aprendiendo, la idea es que, la idea es que te aprovechemos, entonces, bueno, al final del ejercicio, les comparto unos, unos embudos que, que hay por ahí en el, en el universo, de las ventas digitales, y al final, tienes que analizar muy bien, el objetivo de marketing, para tu objetivo de marketing, lo primero debería ser, crear la comunidad, porque, normalmente la gente le dice a uno, y a ti, ¿cómo te digo con eso, Ramiro? Por ejemplo, yo llego donde el cliente, y me dice, no, es que yo quiero aumentar las ventas, entonces, yo le pregunto, ven, ¿cómo está tu comunidad? ¿Y qué? ¿No te pasa? Pues, me pasa con cosas tan grotescas, como dicen, es que quiero vender más en mi página, en mi tienda en línea, le digo, ok, muéstrame tu tienda en línea, y me muestran una página web, y no una tienda en línea, que son dos cosas diferentes, es que no tienes tienda en línea, como así, si yo tengo ahí mis productos, ¿por qué la gente no me está comprando? Digo, porque no tienes un carrito de compra, y no tienes una pasarela de pago, y no tienes tu logística de entrega funcionando, entonces, por eso digo, es tan grotesco como eso, me pasó con una entidad mundial, la Cruz Roja, un caso de éxito, por ahí lo tengo, sufriendo, porque no recibían donaciones, y no recibían donaciones, y no recibían donaciones, entonces, me contratan para una consultoría, para que les ayude a recibir donaciones, y dije, bueno, mejor dicho, con esta sí me voy a graduar, el gran reto de mi vida, y entro a la página, y les digo, ¿por qué no están recibiendo donaciones? si ahí está el botón de donación, ah, no, es que el botón de donación no sirve, ¿y por qué no sirve? no, es que el ingeniero dice que tiene un problema, y lo está arreglando, ¿y cuánto lleva con eso? no, lleva tres meses, y no ha arreglado el problema, ¿en serio? se los arreglé con diez minutos, arreglé el botón, hice una llamada a la pasarela de pagos, quedó activado, y ya están recibiendo donaciones, y nos va a cobrar por eso, yo cobro por saber, no por hacer, sí, claro, por saber qué torcimiento prestar, y caso de éxito, porque empezaron a recibir donaciones, los de la Cruz Roja Nacional, entonces, es muy grotesco el tema, porque a veces se enredan, en este gran ecosistema digital, con cosas muy sencillas que hay Oscar, que no empiezan por tener esos objetivos, de los que tú estás hablando, que los tengan claramente y por escrito, y yo insisto mucho en que hay que tenerlos por escrito, con una metodología, que te permita hacerlos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y en un tiempo determinado, no, es que yo quiero vender, venderle a mi comunidad en Facebook, quiero venderle mil productos, ok, y cómo vas a hacer para que tu comunidad en Facebook, te compre tu producto, no, es que yo estoy invirtiendo en pauta, invirtiendo en pauta, para qué, no, pues para que conozca mi página web, y dónde está tu producto, si ya lo tienes en Facebook, a la comunidad, por qué no se las ofreces en Facebook, ¿cierto? Entonces, llevar a ese proceso de entendimiento, de que es que en cada canal digital, yo tengo mi propia acción, es un poquito complicado, hay una sensación que no sé de dónde aparece, como que es que solo tengo que estar en internet, y las cosas se van a dar por arte de magia, por ejemplo, el 90% de los empresarios con los que trabajo, no activan la tienda en línea, gratuita, que tiene Facebook, que es solo activar la tienda, poder subir el producto, para los que tienen producto físico, etiquetarlo, y poder ponerle un enlace a tu plataforma, o tu pasarela de pago, y no lo hace, y es gratuito, y Facebook te lo dice todo el tiempo, y le meten plata a publicidad, y no activan algo tan sencillo como eso, y quieren activar la tienda de Instagram, pero no han activado la base, que es tener la tienda de Facebook, y por ejemplo, también se están perdiendo de ejercicios, como la pauta, la pauta donde solamente pagan, si hacen venta, exactamente, cuando tú, cuando tú realmente ya has construido tu proceso, y entiendes qué compra tu cliente, cada cuánto lo compra, cómo lo compra, y cómo paga, tú puedes hacer un tipo de campañas, que se llaman campañas por conversiones, en la cual le pagas a las plataformas publicitarias, únicamente por cada conversión, o se llenan de bluff, se llenan de humo, de cantidad de visitantes, y no aprovechando de que hay una pasarela de pago, donde pueden llevarlo por conversión, estoy trabajando en una meta, que es llevar los servicios, a procesos de venta en línea, como entrenando a los equipos internos, de los empresarios, porque tenemos el tabú en la cabeza, de que sólo podemos vender productos, los servicios también se pueden vender en línea, se pueden empaquetar, tú lo puedes tangibilizar, y decirle a la persona, paga este paquete, y vas a recibir tu servicio, y tangibilizamos el servicio, y lo estamos logrando, estamos vendiendo servicios, tan raros como por ejemplo, el servicio de consultoría, en facturación electrónica, el servicio de consultoría, en gestión documental, y la gente lo paga, paga el servicio anual, paga el servicio mensual, paga el servicio, y está recibiendo, pero primero hay que entrenar al equipo interno, el equipo interno, que sepa cómo tratar a ese cliente, que sepa qué es lo que tiene que entregar, porque no es solamente estar en el digital, sino que esto es como el offline, como lo dice el maestro Andy Stallman, esto es brand of home, la marca está en el mundo offline, brand of online, y también la marca está en el mundo online, brand online, entonces brand of home, y quién se comporta, de manera transversal en ese brand of home, pues el humano, el humano phone, humano offline, humano online, humano phone, son las dos teorías, del maestro Andy Stallman, que nos dice que el ser humano, vive en el mundo real, pero se comporta en el mundo virtual, y la empresa está en el mundo real, pero se comporta en el mundo virtual, por lo tanto, si entendemos esas dos cosas, puedes hacer un proceso, de transformación digital, realmente, que no es solamente, comprar un computador, o activar la línea de WhatsApp, sino entender el comportamiento, del ser humano, tenemos un proceso muy lindo, de una venta de teleconsultas médicas, en la cual teníamos un embudo de verdad, que no nos permitía vender, ese embudo que no funciona, donde todo le llegaba a una persona, que tenía que atender por chat, y no tenían la capacidad para atender, a la cantidad de pacientes, que estaban llevando a pedir teleconsulta, ¿qué hicimos? Quitamos el chat, instalamos WhatsApp Business, pasamos de una persona a cuatro personas, y pasamos de un solo turno, a tener cuatro turnos, perdón, tres turnos de ocho horas cada uno, atendiendo pacientes, pidiendo teleconsultas, en tiempo completo, y fíjate, estamos vendiendo a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana, las personas pagando en línea, y comprando teleconsulta, entonces, si se puede, si se entiende, que esto es un poco más grande, que simplemente activar una herramienta, es un proceso completo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, alguna vez hice una campaña, hace tiempo, de hecho estaba viendo en Bogotá, cuando eso, haciendo una campaña para la venta, de la implementación de la ley 1581, hace como cinco años tal vez, y en ese ejercicio, alguna vez, el correo electrónico, llegó más o menos, a las diez de la noche, tal vez a la señora, era una señora en Leticia, de acuerdo mucho, la señora se conecta a la página, yo la atiendo a las diez de la noche, porque yo estaba haciendo los envíos, en ese momento, listo, y me dice, necesito un número para contacto, yo señora, con mucho gusto, doy el número de contacto, y al otro día, a las siete de la mañana, me llama la señora, mire, ¿con quién hablo? Con Oscar Valbuena, ¿quién es usted? ¿Usted trabaja en la superintendencia? ¿Usted trabaja? No señora, no trabaja en la superintendencia, ¿y usted por qué me está enviando correos, a las diez de la noche? y empieza un, y eran correos electrónicos, corporativos, la restricción de la norma, es para correos personales, eran correos corporativos, ¿y usted quién es, y por qué no se está contactando, y usted qué, ¿usted por qué se hace pasar, por gente de la superintendencia? Y yo no, 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 yo estoy diciendo, que tú puedes hacer un reporte, de tu empresa, a la superintendencia, que es diferente, ¿sí? No, lo voy a demandar, lo voy a denunciar con las entidades, legales, yo, si me hace el favor, y me reporta, ya sería chévere, porque ahí también necesitan hacer, toda la implementación de la ley 1581, no hay ningún problema, con eso usted mismo, me ayuda a generar más, más tráfico, al proceso, y la señora, no, estaba súper molesta, porque le habíamos contactado, pero también, digamos, en un acto de desconocimiento, del ejercicio de implementación, de la norma, más que el desconocimiento, de la norma, no te exime la responsabilidad, ¿no? No te exime la responsabilidad. Oscar, hay un punto muy bonito, que me gusta, el número dos, que pones en ese listado, que dice, fortalecerla, fortalecer a quien, a mi comunidad, primero crear mi comunidad, obviamente, la razón básica, por la cual, estamos hablando, desde las empresas, en las redes sociales, ¿cierto? creamos una comunidad, para fidelizarla, y poder influir en ella, para que termine, interesada en nuestros servicios, o nuestros productos, pero lo que vemos hoy en día, con los empresarios, es que, tratan eso, al revés, salen a ofrecer producto, y después, si la persona, se llega a comunicar, sobre el producto, tratan de darle, un medio servicio, para que eso genere, una venta, y realmente, el ideal, el que hace que funcione, es que tú tienes que generar, un contenido, que atraiga, un contenido, que te permita, hacer que lleguen, personas interesadas, que hagan parte, de tu comunidad, como lo haces tú, con esta manada, tan bonita, que estás creando, con nosotros, donde nos interesa, tu contenido, y ahí empieza ese relacionamiento, con atención, con respuesta a las preguntas, con información, con una demostración, del diferencial, con entregar, porque tú estás dando, estás dando, sin esperar recibir nada a cambio, estás entregando, un contenido, y eso es lo que debemos hacer, a nivel de marketing, en todos los canales digitales, pero ese es el comportamiento, social, para que al final, sea la persona, la que diga, venga, yo quiero su producto, yo quiero su servicio, y no tener que salir a ofrecer, es el verdadero proceso, de volverse, ¿cómo se puede decir?, que volverse atractivo, creo que es la palabra concreta, ¿cierto?, es marketing de atracción, por ponerle un tema, un término técnico, tenemos que volvernos atractivos, desde nuestras empresas, ante nuestra comunidad, no es simplemente, salir a ofrecerlo, porque no funciona en Latinoamérica, en Estados Unidos, es otro comportamiento, y en Europa, es otro comportamiento diferente, la psique latinoamericana, necesita eso, que te estaba preguntando la señora, y quién es usted, y por qué, y cómo así, y ustedes, esto es una estafa, que es lo primero que piensa el latinoamericano, me están estafando, el estadounidense, ni siquiera, se le cruza eso por la cabeza, el estadounidense, por su cultura, confía plenamente, en un proceso, ¿cierto?, él ni pregunta, él compra, porque él sabe, que si ese producto no sirve, lo puede devolver, y si no está satisfecho, lo puede devolver, y las leyes están claritas, a nivel comercial, y va a recibir su dinero, o va a recibir el producto, aquí vaya, y devuelva un producto, ¿no?, y si no presenta la factura, no se le puede devolver, y además, ya se pasó el tiempo, y no, si quieres, deje la plata, y puede usarla, si le va o no bien, la plata la puede utilizar, en otra cosa, a que recupere su platica, eso es muy complicado, entonces, el latinoamericano, entra con desconfianza, y eso es una delicia, para los que trabajamos, en marketing digital, porque si convertimos, el diferencial en contenido, y el contenido, en formatos, que podamos divulgar, y difundir, a través de los medios, empezamos a trabajar, con la confianza, y si nosotros, realmente, le pegamos al tema, de la confianza, vamos a poder, ganarnos, a esas personas, que se vuelvan fieles, seguidores nuestros, de nuestra comunidad, y que vayan a terminar, hablando de nuestro producto, o de nuestro servicio, así no lo hayan comprado, esa es una de las metas, que así no hayan comprado, nuestro producto, hablen bien, como le pasa, embajadores de marca, embajadores de marca, Ferrari en Colombia, dice, vamos a abrir un almacén, no es posible, 12 millones de seguidores, en la fanpage, Ferrari, es la fanpage, más grande, de todo el mundo, no, hay que montar, un almacén de Ferrari, en Colombia, porque imagínense, la gente nos quiere, van a comprar, Ferraris en cantidades, y al quinto año, dicen, que les pasa, colombianos, 12 millones, siguiéndonos, y solo hemos vendido, 5 Ferraris, perdón, 10 Ferraris, en 5 años, no se incluyen, los que están en Montería, eso es, otro país, Montería, y Alandia, esos no cuentan, o sea, vendidos del almacén, y se dice, ¿por qué no siguen? ¿Por qué recomiendan, y hablan tan bonito de nuestra marca, si no van a comprar nuestros carros? Ese es el comportamiento latinoamericano, ¿no? El 92% de la población latinoamericana, que tiene acceso a internet, está en redes sociales, es una cifra, de las más altas del mundo, o sea, nuestra interacción en redes sociales, es más alta que el promedio de Europa, está a la par, o un poquito, por encima de Estados Unidos, y lejos de Asia, y lejos de África, entonces nosotros somos brand lovers, dependemos a las marcas, como si nos estuvieran pagando, como, qué rico lograr eso con nuestra marca, con nuestros emprendimientos, con nuestras empresas, PYME, y lo podemos hacer, si entendemos, este proceso tan bonito, que tú estás poniendo, en la pantalla, de crear la comunidad, fortalecerla, y activar un producto nuevo, pero porque ya tengo una comunidad fortalecida, ¿cierto? Y ahí ya puedo empezar, a enviarle ese tipo de comunicaciones, que enamora cada día más, igual que una relación personal, de amigos, de pareja, donde tú tienes a una persona desconocida, que te interesa por alguna razón, y quieres relacionarte con esa persona, pero tú no paras una persona, decirle, oiga venga, quiero ir a almorzar con usted ya, porque la persona no te lo va a aceptar, usted quién es, de dónde salió, y por qué, por qué me está dando la mano, si estamos cuidándonos, con el distanciamiento social, entonces, hay muchos componentes, importantes para trabajarlos ahí. Vale, pues muchas gracias, y mira que en ese orden de ideas, bueno, cierro acá con ese taller, las personas que están en el canal de Telegram, si hay alguien que no esté en Telegram, por favor, informar para, para que se vaya agregando de una vez al canal, aquí dejo el enlace. ¿Cuál es? ¿Cuál es el canal? A ver si estoy ahí o no estoy, a ver. Mira, aquí está, ahí está el enlace, véndele al inconsciente de tu cliente. Ah, lo pusiste en el chat. En el chat, en el chat, sí, sí, véndele, véndele. Ahí estoy compartiendo todos los enlaces, igual este taller que está acá, lo pueden descargar. Ahí estoy. Sí, ahí estás, por ahí estás. Lo pueden descargar desde esta página. Ojo con esto. Aquí está. Ya les comparto este enlace también. Aquí pueden descargar absolutamente todo el material. Aquí están las cuatro masterclasses que hemos hecho esta semana. Tu oportunidad, el método, tu transformación, y la de ayer que fue tu decisión, que fue este micro resumen. Bueno, este mega resumen, porque ese fue el resumen explicado. De aquí están los videos. Yo quiero, yo quiero este resumen. El resumen de hoy lo quiero. Por favor, como para dummies. A mí, yo ya soy viejito, Oscar, a mí me tienes que tratar con despacito. ¿A dónde entro y cómo lo descargo? Mira, cómo hablarpanocagarla.com slash videos guión yo guión persuasor. Ya está este enlace aquí en el chat para que lo puedan participar, para que lo puedan utilizar. Yo les quiero pedir a las personas que están conectadas en este momento y quienes no lo hayan hecho, que como ya se acaba de terminar el proceso de las masterclasses, yo quiero que ustedes me regalen la evaluación de lo que han vivido en estas clases. Y para eso les voy a pedir el favor de que me apoyen. Digamos, el pago que me gustaría recibir es que ustedes me digan cómo les fue con estas clases. Que me den su opinión, su validación con este formulario. Ya lo estoy compartiendo acá en el chat de Zoom para que por favor me den su opinión y me digan en ese formulario ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el puntaje que les merece? ¿Qué creen que va a mejorar en este proceso? ¿Qué creen ustedes que hace falta? Bueno, aquí en la página del resumen, aquí están todas las masterclasses publicadas y está de hecho un enlace al canal de Telegram. Y está en la última, que ya esta fue la que lancé ayer cuando se abre el carrito de ventas. Aquí está el video de la masterclass número 4, la de ayer. Aquí está el documento. Y aquí está el conteo regresivo porque si estoy hablando de gatillos mentales y yo mismo no los utilizo, estaré yendo en contra de mis propios ejercicios pedagógicos. La oferta de esta promo, como está aquí publicada, termina en un día, 10 horas, 20 minutos y 50 segundos. ¿Qué significa que termina en un día y en esas horas? Que este lanzamiento que se hizo del programa Soy Persuasor, que es un máster en persuasión, y ojo porque en ese momento les decía, no hay una universidad, pues que digan, la universidad de la persuasión. No, no la hay. Todavía estamos en profesional en marketing, profesional en mercadotecnia, profesional en... Entonces, este tipo de formaciones son exclusivas y totalmente particulares. Eso es lo que yo he aprendido en estos 25 años de dedicarme a estudiar la persuasión. Capítulo 1 de La Sombra de la Luz, ¿Por qué somos como somos? Del nacimiento como ser neutral al desarrollo de una vida en particular. Aquí vamos a hacer el entendimiento de esa personalidad que tiene cada uno de La Sombra de la Luz y cómo poder entender la conducta de otra persona entendiendo también la mía propia y abrazándonos en compasión y misericordia. Capítulo 2 ¿Para qué compran? Bueno, aquí hay otras cosas del cómo se generan las memorias, cómo transformo mis memorias, de mi sistema de creencias, cómo fui programado mentalmente por mi clan. En el capítulo 2 es eso, la lógica de para qué compran las personas. Si yo entiendo mis programaciones mentales, si yo las entiendo y las activo o comprendo cuando se activan, puedo entender cómo reprogramarlas también. Y aquí vamos a entender otras cosas de lealtades familiares de que yo reacciono como me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, lo que sea. En el capítulo 3 vamos a hacer un, vamos a auscultar la mentira desde las emociones según Polegman, cómo detectar la mentira en la configuración facial hasta el lenguaje de la mentira, pasando por todos los códigos emocionales, cómo se expresa la persona verbal, no verbal, corporal, no corporal. Y después nos vamos al capítulo 4, activaciones irracionales y emocionales inconscientes. Y yo les digo, ya hicimos un taller de esto acá en este proceso, pero hay más, hay más, en este proceso siempre hay más. Así que, por favor, quienes estén interesados en la jugada, porque los bonos se van a acabar dentro de un día y lo que dice el contador. Capítulo 5, vendele al inconsciente. Les voy a enseñar cómo hacer el portafolio dorado, cómo aplicar el método Kaizen. Hasta el momento hemos hablado de muchas cosas. No hemos mirado cómo lo podemos llevar a cabo en la vida diaria. Me dice Ginezy, yo recién me incorporé cuánto tiempo dispongo para ver el material anterior. Ginezy, lo más pronto posible, porque solamente queda esta semana prácticamente el material publicado y ya el material cierra el próximo domingo. ¿Vale? Ese es el periodo en que va a estar el material publicado. Este, esto que estoy hablando acá es el, el máster en persuasión. Soy persuasor. ¿Vale? Este ya es el, el máster es de pago. Ya les cuento cuánto cuesta. Capítulo 6 Comprensión inconsciente de las objeciones es entender para qué evitan comprarte y cómo romper esas objeciones. Y en el capítulo 7 cambia el chip y descubre tu power. aquí voy a, voy a vaciar mi baúl de trucos, de persuasión. Aquí les voy a enseñar cómo es que yo mismo hablo, cómo es que yo mismo actúo, cómo es que yo mismo me relaciono, entendiendo muchos aprendizajes que he venido aprendiendo y recopilando en el camino desde muchas ciencias, si se quiere llamar así, desde muchos, muchas aristas como les he compartido. Nos dice Alexandra Faya, en este link nos podemos inscribir o únicamente es vía Telegram. Alexandra, en Telegram está toda la comunidad como tal, en el grupo de Telegram. En el, en el primero de esos tres que están ahí, el primero es el enlace a Telegram. El segundo es el enlace a todos los videos que les he mostrado de las masterclasses que hemos vivido en esta última semana. El último que está ahí es el de la encuesta. Es donde les digo que por favor me colaboren regalándome sus opiniones. Y este último que les voy a compartir acá es el enlace donde está todo el programa. Yo soy persuasor para que quien desee inscribirse lo pueda hacer. Si hay alguien que quiere inscribirse pero tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta antes de, con el mayor de los gustos, ya hay algunas personas que lo han manifestado, estamos pendientes de podernos conectar para hablar sobre cuál es la duda que tienen para que puedan ingresar. Miren los bonos, Ramiro. Miren los bonos. Sí, señor. Dice, Superbono 1, yo persuasor la transformación desde adentro. Aquí vamos a hacer puro trabajo ontológico. Vamos a hacer transformación del ser. Por eso es que todas las masterclasses se han hecho un ejercicio de marketing digital basado en persuasión pero también un ejercicio de transformación del ser para que todas las personas que pasen por este proceso aprendan otras técnicas, otras herramientas para que puedan transformarse. Porque aquí el chiste no es entender cuáles son los demonios que tengo adentro sino cómo saco cada uno y uno por uno. Cómo los exorcizo uno por uno y en fila porque si no es nada, no tiene sentido hacer este proceso. En el Superbono número 2, embudos persuasivos. Entonces te voy a enseñar a hacer tus embudos. Vamos a hacer tus embudos. La idea es que tú crees tus embudos. Hay una serie de herramientas que podemos utilizar. Ramiro nos puede ayudar con una que se llama Ardi Station para que podamos cuando tengamos el embudo diseñado él en el taller que va a manejar dentro del proceso de formación ya a fondo que también va a ser parte él nos va a enseñar cómo llevar este embudo y montarlo dentro de Ardi Station que es una plataforma que es de pago pero primero vamos a probar en otras. Para que cuando lo llevemos a esta plataforma que es de pago que es más fuerte que las otras que podemos ver ya ustedes entren en una herramienta en una estructura de pago pero ya entendiendo cómo funciona el tema para que no se arriesguen y Ardi les da unos días gratuitos. La idea es que ustedes para aprovechar esos días tienen que tener mucho más claro el embudo ¿Sí o no? Sí Oscar y la herramienta Red Station tiene una herramienta gratuita abierta en cualquier momento podemos compartirla con su público para que vean el embudo en tiempo real porque hace un benchmarking nos compara con Latinoamérica no importa si lo que vende es el servicio o estás en el mundo industrial o eres un e-commerce en donde estés y te dice tienes que saber las métricas ¿no? ¿Cuántos visitantes tienes en tu sitio web? ¿Cuántos de esos se están pidiendo presupuestos? ¿Se están relacionando contigo? ¿Cuáles volviste oportunidades? ¿Cuántos en el último trimestre tuviste como venta? Y eso te va a generar un comparativo con la industria latinoamericana y te dice si tu embudo está bien o está mal si está lejos o está cerca y te dice cifras reales de la industria de tu sector en Latinoamérica para que sepa en donde estás parado y eso te va a poder ayudar a crecer mucho con tu embudo antes como dices tú de empezar a activar la herramienta y sacarle provecho y por ser miembros de la comunidad de persuadores persuasores vamos a darles 10 días gratis de uso de la plataforma y además un bono de descuento en el primer trimestre para que empiecen a utilizar la plataforma muy especial es un gran regalo para todos y mi asesoría permanente para ayudarles a sacar la plataforma adelante a las personas que se incuren a este proceso soy persuasor van a contar con ese apoyo de Ramiro y esos bonos adicionales a los que están acá en el super bono número 3 que es donde está Ramiro workshops o talleres especiales de neuroventa coaching ontológico estrategia digital contenido digital y creatividad con algunos con algunos de mis mentores aquí está uno de mis mentores Ramiro Parias muchas gracias maestro Parias por acompañarnos muchas gracias por tu tiempo por tu conocimiento que eso es oro el sábado estuvo Vladimir Clavijo la semana pasada estuvo Hugo Colaneri que fue uno de mis mentores en coaching ontológico a quien admiro respeto y valoro muchísimo también porque esos minutos con ustedes con personas que han recorrido mucho más que uno es oro es oro puro tenerlo resumido entonces si quieren aprender más rápido más fácil y más enfocado métanse a este combo porque este es el proceso que vamos a hacer está muy bueno mi meta es y ahora que termines de mostrar tus bonos sí señor perdón que ahora que termines de mostrar tus bonos quiero darles un regalito un pequeño regalito a toda tu audiencia vale muchísimas gracias mi meta es que puedan hacer la implementación que no se vayan de ese master sin hacer la implementación el super bono número 4 convierte el cerebro de tu cliente en tu mejor aliado aquí les voy a enseñar les he dicho que hay que sacar hormonas hay que producir hormonas sí pero no les he dicho cómo entonces aquí les voy a enseñar cuáles son las formas de producir estas hormonas en el cerebro de sus clientes o de sus interlocutores la carta de venta hicimos un taller de carta de venta esta carta de venta tiene más 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 power tiene más profundización tiene más esquematización persuasiva así que no se pierdan este ejercicio y a todo el que ingrese le voy a dar mi libro digital de manera adicional no importa que ya tengan el impreso y los bonos que vienen acá son bonos especiales que solamente van hasta que la oferta termine primer bono especial de las primeras 48 horas que ya faltan poquitas el grupo VIP voy a crear un grupo VIP en Whatsapp para que las personas puedan comentar preguntar participar en el momento que quieran a la hora que quieran bueno claro tengo que estar despierto pues y a veces puedo contestar asincrónicamente pero les contesto desde el grupo de Whatsapp este no tiene precio porque nunca lo he hecho de esta manera entonces como no lo he hecho de esta manera no le pongo un precio como tal pero eso implica que en el momento en que yo haga tu pregunta y la puedo responder te la respondo el entrenamiento grupal este entrenamiento grupal es un proceso de mentoría donde yo mi promesa de servicio de valores que yo voy a hacer lo necesario para que tú actives este es el proceso que yo te estoy ofreciendo yo voy a hacer lo necesario dos horas semanales durante 13 semanas para que tú hagas entre los dos mejor dicho hagamos lo que sea para que te actives lo que necesites y yo lo tenga en mi baraja o lo tenga alguno de los mentores con mucho gusto lo podamos tener más fácil y más rápido les ofrezco una sesión personalizada de biodescodificación para que podamos revisar cuáles son los traumas y bloqueos y los podamos empezar a resolver fuera de eso con empresas virtuales van a recibir el domicilio virtual es decir undominio.com van a recibir van a recibir un hosting de 10 gigas por un año y van a recibir un plan de correos corporativos incluido dentro del proceso aparte de eso empresas virtuales van a entregar un sitio web con contenido demo y yo me comprometo con base en ese sitio web de contenido demo yo te doy la formación para que lo puedas personalizar y gestiones los contenidos yo te enseño a agregar google search console y el pixel de facebook aunque también tenemos aquí el duro para eso que es el señor ramiro parias y él también nos puede apoyar en ese proceso yo te enseño a conectar un servicio de email marketing para que hagas tus campañas de correo masivo yo te enseño a gestionar el sistema de correo yo te enseño a crear tus propios landings en ese sitio web que te entrego yo te enseño a conectar tus retos que vamos a ir armando en el proceso de fortalecimiento de coaching grupal vas a ir acá con material de trabajo directamente y no solamente que venga así y te hablemos carrete y te estallemos la cabeza acá no sino lo vamos a aplicar yo no voy a estar tranquilo hasta que tú no te actives y montes tu modelo de negocio en internet esos son todos los bonos todos todos los bonos que se tienen para esta activación cuánto hace falta un día 10 horas 9 minutos después de esos horarios el costo de ingreso al máster de persuasión soy persuasor sigue siendo el mismo solamente que vas a perder los bonos de las primeras 48 horas esa es la única diferencia entonces si y entre los esos bonos está el tema de recibir tu propio domicilio virtual tu propia oficina virtual así que tienes dos formas de pago lo puedes pagar en un pago único de 1970 1970 dólares o puedes hacer tres pagos y pagas tu primera cuota acá de 750 dólares cuando ya pagas esta cuota ya que has registrado y mensualmente un mes después de que hagas el primer pago vas a seguir haciendo el proceso arrancamos el próximo 19 el próximo 19 de abril y terminamos el 27 de agosto ese es el proceso completo de este máster en persuasión de basado en el libro cómo hablar para no cagarla soy persuasor así que nada dejo informado a todo el público que nos acompaña hoy para que tengan presente este proceso de estudio si alguien tiene algún inconveniente algún problema incluso de tipo económico la idea la invitación esa que me lo digan de manera sincera o sea con mucho gusto te puedo ayudar lo que no puedo dar son becas totales porque no soy egoísta y tú sabes y Ramiro lo sabe totalmente que cuando le negamos la posibilidad a la persona de pagar estamos privando del beneficio que va a recibir del sentir que puede intercambiar esa energía que es el dinero por ese logro de la transformación que va a lograr que va a realizar que va a llevar a cabo de la transformación de la transformación que va a llevar a cabo